Gracias. Y para hablar de este tema tan importante, de las bubiles y de todo el cambio de paradigma que estamos y vamos a sufrir, pues me rodeo de dos primeros espadas, como digo yo, Alba y Miguel, que aparte de ser profesores y presentes al claustro de Ude, que alguno de vosotros ya lo ha tenido como profe en el máster de marketing digital, pues hoy vienen a hablarnos de algo que tiene que sufrir diariamente, que lógicamente está en la calle, que está en la mente de los medios, y me han comentado constantemente qué es esto de la escupida de los terceros, qué va a suponer, cómo nos va a cambiar a nosotros en la navegación, va a desaparecer de repente la publicidad y ya no lo van a bombardear, o realmente esto es otra cosa diferente de lo que nos tiene que hacer. Yo lo que voy a pedir antes de dar comienzo a la charla es que vayamos desde muy abajo, Miguel, Alba, o sea que yo creo que no sé si vamos a tener que explicar incluso lo que es una buqui y que en estas horas de café vendría muy bien tener alguna, pero esto es otra cosa y que lógicamente yo creo que tenemos que partir de ahí, o sea, muy desde abajo para ir construyendo y entiendo y entender qué va a suponer y sobre todo cómo va a cambiar, ¿no? Que yo creo que es una renovación sin duda alguna de ese ecosistema de la industria publicitaria y que nos va a venir bien a todos. Bueno, primero, muchas gracias, de verdad, por venir, por sumaros a la iniciativa y nada, le doy pie a vosotros que seguro que lo permite que trabaja ahora. Gracias, de verdad. Bueno, pues, hola a todos, ¿vale? Como comentaba Alba y Carlos, trabajo en Google, llevo cuatro años y soy parte de CERNICALDEED. Principalmente mi trabajo está enfocado a la implementación de proyectos de madurez, generalmente con las agencias de medios. No sé si habéis trabajado con alguna agencia de medios, normalmente están las que llaman las Big Six, que son otros grupos como ABAS, como WPP, etc. Pues yo trabajo con ellos para implementar proyectos que ayudan a mejorar no solo la publicidad, sino otro tipo de elementos dentro del mundo digital. Y seguimos conmigo. Son las novedades de Google en 2021. Os queremos contar dónde estamos y cuáles son las nuevas tendencias de comportamiento que estamos viendo para poder meternos directamente en los siguientes puntos. Donde Miguel nos contará un mundo sin cookies y cuáles son las producciones que desde Google hemos visto de cara a identificar las mejores estrategias y las mejores en este nuevo contexto digital. Y en la última parte nos mandaremos una pregunta y os unimos a todos de que estéis muy atentos porque tenemos un concurso, un miniconcurso, donde os daremos un suculento premio a todos aquellos que hayáis gustado con más. Al más, al más atento que la hemos visto en los tantos de un móvil con mini. Con lo cual nos llevamos a que estéis muy atentos. Va de número otra cosa, va de nombres de herramientas, de soluciones, por lo cual, toma nota. Y dicho esto, empezamos ya directamente con la parte de lograr el seguro. La primera parte que quiero contar hoy, que nos ha sido relevante para entender exactamente después cómo nos están afectando las cookies, es que el comportamiento del consumidor está cambiando. Como os podéis imaginar, estamos en un momento en el que la pandemia nos ha afectado bastante. No solo ha afectado a las estrategias digitales, sino que también ha afectado a la forma en la que los consumidores y los usuarios finales están buscando. Es por eso que lo que nos queremos contar son las estrategias y los comportamientos que estamos analizando a día de hoy en la parte de Google, para entender cómo poder reponer nuestros comportamientos y qué aplicas. Esa es la que se hace. Empezamos con esta frase, que para mí es una de mis favoritas y que realmente nos muestra cómo ha sido el cambio que hemos vivido con este momento de pandemia tan complicado. Hemos experimentado 10 años de cambio en los últimos 6 meses. Os podéis imaginar que en los últimos años, tanto de la parte de Google como desde la parte de cualquier anunciante y de cualquier asencia, lo que hemos intentado hacer es incorporarnos a ese contexto digital e intentar realmente incorporar todas las dos prácticas que están dando viejas para acumular de la manera más eficiente posible el usuario. ¿Lo hemos conseguido? Hemos ido a un ritmo más o menos lento, pero lo único que sabemos es que en los últimos 6 meses hemos experimentado un cambio brutal. De tal forma que ya no hay opción para ir a los online, sino que ya tenemos que estar ahí. Si no, prácticamente somos invisibles ante los ojos de cualquier usuario. Dicho esto, es cierto que si ponemos el foco en los detalles, la disrupción no es nada nuevo. Es decir, en todo momento hemos sido muy conscientes de que teníamos que implementar nuevas estrategias, que estábamos teniendo nuevos cambios en los comportamientos, pero el caso que estamos viviendo a día de hoy, durante la pandemia que estamos viviendo, no tiene precedentes. Por eso es tan importante realmente estar muy al día de todas las tendencias y de todos los cambios que están sucediendo para realmente ser conscientes de qué estrategia es lo más adecuado para la pandemia. Importante, cuando miramos el día 2021, no solo cambia el cómo, sino el qué. Por tanto, también vamos a analizar en esta sesión cuáles son estos cambios para entenderlo y después ya poder atravesar la parte de los estudios. En esta primera parte de la sesión os voy a guiar por cinco bloques fundamentales que hemos identificado que son los más relevantes. En cuanto a los cambios en el qué, quién y dónde, lo que vamos a analizar es que cada vez hay nuevos comportamientos, cada vez hay más usuarios y realmente tenemos que tener una mente de growth, de crecimiento, de captar a esa nueva clientela que a lo mejor probablemente hasta ahora no lo habíamos impactado, o bien porque nos estaba buscando en online, o bien porque ni siquiera teníamos ese producto disponible en online. Y además, en la segunda parte, os contaré también cómo ha cambiado el co. Es decir, cómo está creciendo estos cambios de comportamiento online y cómo todos estos máximos en cuanto a postes, en cuanto a optimizaciones, se están haciendo más importante que nunca. Empezamos contando con el primer bloque. ¿Casme y Ducan? ¿Esto qué significa? Desde luego, la apariencia y el precio es más importante que nunca. ¿Por qué? Porque nunca ha habido tantos players en el mercado y nunca hemos tenido tantos competidores. Probablemente, hasta este momento, obviamente, muchas marcas querían pasar a visitar, querían sentar a este entorno online y lo han conseguido en menor o mayor medida. Ahora no hay opción a no estar en online. ¿Cuáles son los tres consejos de estas crisis que avanzamos desde Google en este caso? En primer lugar, no ponemos no en decir en brano. ¿Qué quiere decir? No nos podemos permitir el lujo de que no se nos vea en el mercado. Es decir, tenemos muchos competidores, realmente debemos darle a nuestros usuarios la posibilidad de que nos conozcan y nos empiecen a conocer. Y esto viene correlacionado también con el segundo punto. Nos tenemos que diferenciar. Es decir, precisamente porque hay más que ellos que nunca, de verdad tenemos que tener una estrategia muy clara, muy diferenciadora y única. ¿Por qué? Porque si no es consumidor, se va a ir con el de al lado. Y en tercer lugar, viene la personalización. Y este punto es muy relevante y está ligado con lo que va a contar más Miguel en la segunda etapa. Efectivamente, a día de hoy podemos personalizar porque tenemos una serie de cookies, de primera y de la segunda parte, que ponemos en trackeando. Y si no personalizamos, seguro que nosotros aquí, si decidimos a lo mejor publicidad que realmente satisfaga mi necesidad, no me quema, no me molesta. Es más, me puedo hasta incluso buscar porque en el fondo tengo una necesidad y me están impactando con algo correcto. Sin embargo, si realmente no está personalizado, puedo llegar a quemarme, puedo llegar a cansarme y la marca consigue el efecto contrario, que me vaya y que no vuelva a seguir comprando en el proceso de compra. Os traigo haciendo datos bastante curiosos, básicamente porque no sé vosotros, yo creo que es un comportamiento bastante generalizado, en cuanto a que los valores de la marca son más importantes que nunca, justo ahora, precisamente por el periodo de pandemia. No sé si está pasando a vosotros, pero si realmente sentimos que una marca tiene un propósito, que tiene un valor muy claro, nos sentimos así identificados y somos más propensos a comprar. De hecho, hay datos muy curiosos como que hay un incremento del 31% de los gastos y los consumidores consideran que la marca tiene un propósito. Imaginad que estamos muy preocupados por el medio ambiente, por ejemplo, que hay una marca que realmente tiene una conciencia muy estable y muy robusta sobre el medio ambiente, sobre la producción, sobre el proceso de compra. O sea, en este caso, si el usuario realmente se ve identificado con estos valores, sí que va a incrementar el gasto que esté dispostante en este tipo de productos. Y de hecho, el 50% de los consumidores de todo el mundo quieren que las marcas apoyen a las personas durante el COVID-19. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, no sé si se ha pasado a vosotros, pero a lo mejor si vemos que Amancio Ortega está haciendo una donación de X recursos o de X materiales, porque realmente así lo siente, si lo puede permitir y es su estrategia y su valor, pues nos vemos identificados y a lo mejor somos más propensos de comprar en esta marca que realmente nos está mostrando un valor y una preocupación por el usuario. Por tanto, mensaje fundamental. Es el momento para todas las marcas de saltar a digital. Esto siempre ha sido así durante muchísimo tiempo, desde que el mundo junto prácticamente con el mundo online, pero ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento está cambiando tanto a la hora de hacer las luces en online, no podemos ir a las luces en las físicas, nuevos comportamientos de compra o de nuevos dispositivos están cambiando, están cruciendo, con lo cual este punto es más importante que el mundo. Y pasamos así al segundo bloque que os quería contar, que es la mentalidad de growth que os comentaba. Es decir, necesitamos apuntar siempre a la captación de nuevos clientes. Lo que estábamos haciendo hasta el momento ya no vale. ¿Por qué? Porque ahora nos encontramos con un futuro totalmente diferente y todo lo que hemos tenido hasta ahora probablemente o no valga o solo valga una pequeña parte que realmente tenemos que actualizar. Por tanto, el objetivo va a ser capturar el crecimiento dirigiéndonos a los nuevos consumidores. ¿Y cómo se hace los nuevos consumidores? Me explica. Básicamente las infrategias se tienen que entender lo que os comentaba, ¿no? En capturar el crecimiento, es decir, tenemos que identificar efectivamente quién nos está buscando desde el que antes no nos buscaba. A lo mejor, imagínate, tenemos un gran modo de edad en la población de 45 a 55 años de los usuarios que no estábamos considerando hasta ahora. A lo mejor tenemos un producto que pensábamos que no era adecuado, que no era buscado o comprado por este rango de usuarios. Ahora, con la pandemia, quizá, mi madre, por ejemplo, es Amazon móvil, mi madre, que antes a lo mejor no tenía, no regresaba a estos servicios online, no empiezas a comprar. Ahora, por no dirigirse a la tienda o por no estar muy rodeada de gente, empieza a buscar y a comprar e interesarse y sobre todo a aprender este tipo de procesos de compra. Con lo cual, por ejemplo, este tipo de audiencias no estaba incluido en las estrategias de las marcas. Y eso es lo que hay que pensar en si de verdad queremos ser competitivos. Porque si no, este target que hasta ahora no estamos incluyendo las estrategias, no lo estamos cubriendo, no lo vamos a impactar y lo vamos a perder. Por tanto, importantísimo, es muy importante también tener en cuenta que ahora mismo estamos todos en la misma casilla de salida. ¿Esto qué significa? Que a lo mejor tenemos marcas que son realmente muy tradicionales, que tienen mucho experiencia en el sector y que ya tienen un mucho histórico acumulado. Y podemos centrar a priori. No puedo competir con estas marcas porque ya son muy robustas, tienen un gran prestigio en el mercado, realmente no sé cómo competir con ellas, pero el buen punto de ahora mismo, la ventaja, es que ahora mismo estamos todos en la misma casilla de salida. ¿Por qué? Porque ahora todos contamos con la misma información del nuevo usuario y todos tenemos que empezar a utilizar en estas nuevas estrategias para impactar a estos clientes. Con lo cual, si un nuevo anunciante tenga poca información, no tenga poca información previa, pero es que yo pienso que mi competidor sí que tiene una información robusta, puede que no sea así. Puede que siga con un déficit de información. Por lo cual, tenemos que aprovechar ahora este momento para empezar a competir de la manera más fuerte que hemos. Y es muy importante también entender que los comportamientos del consumidor no van a ser homogéneos. Es decir, estamos pasando una época, una crisis mundialmente conocida, sanitaria, y no ha habido una única reacción ni un único comportamiento en este tipo de procesos de compra, la promoción de comportamientos. Esto que tiene que decir, que no podemos pintar o dibujar o pensar en una estrategia pensando que el consumidor que va a ser nuevo va a ser único. Vamos a tener muchas reacciones de manera muy diferente y tenemos que ser capaces y realmente queremos ser eficientes de poder analizar cuáles son las reacciones de los consumidores finales para así poder lanzar estrategias que son lo suficientemente correctas y efectivas. Eso, por lo tanto, que se va a basar en la estrategia de nuevo de audiencias y de una segmentación correcta. Es decir, necesito saber a quién viene la audiencia y cómo se está comportando, cuáles van a ser estas nuevas reacciones que efectivamente no van a ser directas. Y por supuesto, el estereotipo de joven versus no tan joven ha desaparecido. Es decir, yo puedo pensar que por estar under 30, soy joven y tengo un comportamiento súper innovador, y a lo mejor ahora mi comportamiento de compra es exactamente igual que el comportamiento de compra de la madre de mi hijo. Por ejemplo, o de cualquier madre de todas las personas. Entonces, muchas veces, siempre tenemos los rangos muy fijados y básicamente es el histórico que tenemos y con el que hemos tenido trabajando hasta ahora. Es decir, tenemos una moneda de jóvenes, maduros, más maduros, etc. Y en estos casos, tenemos que empezar a olvidar los estereotipos porque ya no van a valer para nada. Y de hecho, si lo seguimos manteniendo, de nuevo están situados con desventajas competitivas. Muy curiosos también estos datos, porque ya te interesan un poco y ya te dan una vuelta a la mejor las estrategias que con las que podáis estar familiarizados o que en el futuro vayáis a trabajar. En 52 conceptos de usuarios de Internet en Europa son Generación X y Google. Con lo cual, ya saben que nos está poniendo el fuego con respecto a generaciones a nivel Europa. Pero lo más importante de estos datos es que casi la mitad, casi el 45% de incremento de ahorros, de inversiones, son de la generación X versus comparándolo con generación Z y de inédito. Es decir, que la generación X es más capaz de ahorrar, de tener un mayor poder de gasto, porque han tenido cuenta con un mayor poder de ahorro, versus el resto de generación. Por lo tanto, esto también es cierto que hay que tenerlo en cuenta, que estamos impactando a este tipo de segmentos de la población. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cuánto, más o menos, van a estar dispuestos a avanzar, o cuál es el gasto promedio, que es un chique y medio a lo mejor, para adaptar así las estrategias igualmente digitales que van a ser. Aquí, por último, también un dato muy relevante, es que solo el 5% de ellos se sienten representados por la publicidad que observan. Es decir, esta parte se lo están diciendo bastante mal. ¿Por qué? Porque todavía los mujeres que estamos tratando, no se sienten representados con ningún tipo de valor de los que lanzan la publicidad. Por lo cual, de nuevo, aquí nos queda un gran camino por recorrer cuando se trata de la personalización. Por eso viene también la segunda parte de la sesión de hoy. Vamos con el bloque 3, en este caso. Pasamos a la incertidumbre. Este es un bloque que personalmente también me parece crucial, porque si tenemos que defender alguna palabra que define estos días, estos meses, si uno de los que una de ellas puede ser una incertidumbre. ¿Esto qué quiere decir? Nos encontramos en un entorno totalmente cambiante, totalmente volátil. Por lo cual, los anunciantes que realmente quieren continuar, tienen que saber sobreponerse a estos cambios, al interdium y poder intentar adaptarse de la mejor manera posible. Y no solo de la mejor manera posible, sino también de la manera más rápida. Por tanto, una clave que no es nada fácil, de los anunciantes que a día de hoy tienen una estrategia exitosa, es precisamente esa flexibilidad y ese problema de encontrar al cliente y de satisfacer las necesidades en cualquier momento. Como os comentaba, y cada día podemos tener una necesidad totalmente cambiante. Por lo tanto, si hasta ahora un anunciante venía ofreciendo un producto o servicio de la misma forma, de manera constante, ahora ya esa técnica no vale. No vale porque no va a tener resultados positivos. ¿Cómo podemos lograr esto? En primer lugar, nos tenemos que asegurar las necesidades. Seguro que en muchas ocasiones, lo primero que tenemos que trabajar, o que lo denigual, cuando estamos con un cliente, es entender cuál es el objetivo. Tenemos que entender cuál es el objetivo de negocio, cuál es la estrategia que yo quiero seguir, o al menos qué quiero conseguir en 2021. O si tenemos una vista más larga de plazo, en 2022, etc. En estos casos, lo primero que necesito entender ahora mismo en este punto de que nos encontramos es cuál es la estrategia de los clientes. ¿Qué está buscando? Entonces, por ejemplo, como les digo, y creo que es bastante visual, a lo mejor en 2020, como les digo, del inicio de banco. En 2020, o en 2022, me remonto a los años antes de los 2019. A lo mejor un banco, el objetivo de negocio del banco, ese año, antes de la pandemia, era captación de clientes. Mi calidad es super low, quiero impactarnos los clientes mejor, quiero que se hagan un X% más de cuentas bancarias, quiero que se contrate un X% más de hipotecas de los 2018, etc. Quiero mentalidad global total. ¿Qué pasa? Llega la pandemia, el banco se da cuenta de que no puede gastar al mismo que querría, y se da cuenta que a lo mejor, realmente, la necesidad del usuario no es abrir una nueva cuenta, no es contratar una hipoteca porque ni siquiera se están comprando una casa por el contexto en el que nos encontramos. Con lo cual, a lo mejor, lo que busca ese cliente es una civilización. Es decir, por recibir ciertos descueltos, por ciertos planos circulares, muchos pensados a los clientes, porque llevará un largo tiempo de contratación con el banco, porque a lo mejor se va a sentir un poquito más querido por el banco. Con lo cual, ese cliente final, esta marca de bancaria, lo que tiene que hacer es cambiar su estrategia y pasar de una mentalidad de la acción a una mentalidad de civilización. ¿Vale? En el enero de 2020, porque ya no vale, porque ya el cliente no se va a comportar de esa manera, ni el cliente va a comprar una hipoteca, por mucho que tu objetivo sea eso. Nos tenemos que adaptar al contexto en el que nos encontramos. Y en segundo lugar, es un poco conscientísimo estar presente donde están los consumidores. ¿Esto qué quiere decir? que básicamente el consumidor va a buscar de nuevas maneras. A lo mejor, antiguamente, no, antiguamente, hace dos años, nadie hubiera buscado en internet cómo hacer, pero en el metro, una receta de pan de X. Y ahora estamos todo el día mirando cómo el titular es de maquillaje, el titular es de recetas, meteremos en YouTube para buscarse estas cosas. Y a lo mejor hace dos años, nadie se me tiene esto, porque íbamos directamente a otro tipo de actividades o hacemos otro tipo de culturas. Pero quiero, a ver, este ejemplo en concreto, como me refiero, por ejemplo, a los dispositivos en concreto, hemos cambiado también a forma de búsqueda. Por lo cual, también, el anunciante tiene que tener muy en cuenta cómo se está buscando y desde dónde para realmente volver a adaptar la estrategia a este comportamiento igualmente. Y también, muy importante, los clientes se han vuelto tan creativos que se están ajustando cada vez más a lo que necesitan en cada momento y buscan información desde lugares muy distintos. Por lo cual, estamos cada vez más próximos, sin duda. Y ya veníamos haciendo así, desde antes de esta pandemia y más nada ahora. Ahora es todavía, está en este episodio más todavía este comportamiento de búsqueda. Por lo cual, por ejemplo, vamos de nuevo a consumidores. ¿Qué hemos pasado? De la belleza exterior, normalmente hemos estado muy preocupados, en ver cuál es la economía, equis días para una cena, un cumpleaños, una fiesta. Ahora ya quizás eso no importa tanto, porque tengo muchos eventos que han desaparecido, y qué no me importa, la belleza interior. Por lo que quiero es realmente estar tranquila, quiero calma, quiero encontrarme psicológicamente, quiero desconectar, quiero estar relajada. Y he pasado a lo mejor de encontrarme un vestido con una fiesta, a comprarme un kit de velas, porque yo en mi casa me relajo con las velas. ¿Vale? Con lo cual, el comportamiento de búsqueda también ha cambiado, en cuanto a que las necesidades son diferentes. Además, quedarse en casa con un estilismo cómodo, es crucial. Y ya no solo quedarnos en casa, sino que ahora también trabajar. Porque ahora que tienes que trabajar desde casa, y de manera online, con lo cual, tenemos un pijama y listo, y ahora queremos estar, de una manera a lo mejor, más arreglada, y por más dentro de lo que se puede, en casa, ¿vale? Mi casa es mi castillo, por lo cual también nos hemos traído muchísimo en comprar cosas para la casa, que los cuales, si yo nos dábamos cuenta, que hay una esquina de la casa, que realmente daba pena, que hay un trabajo con actores, que igual me arregla a la visita, y si me está bien, pues ya me explico. Y lo que también hacemos es invertir más, que es un paréntesis de viviente de equipamiento virtual. ¿Vale? Normalmente estamos en el mismo focalizado con este tipo de experiencia, virtuales, que nos están dando, no nos ventajan nada, lo que podríamos estar viviendo, si fuera todo por acá, pero al menos nos está dando una visión bastante aproximada de qué se sentiría, o cómo se viviría todo. Por tanto, ¿qué es lo que está realmente teniendo muchísimo éxito? Productos locales. De nuevo, no solo estamos muy preocupados en entender exactamente cómo son los valores que tiene mi marca, y si me siento representado, sino que cada vez esté más comprometido con el lugar en el que vivo. Es decir, si puedo contribuir a que el cimiento de alguna marca, de alguna tienda, que sea realmente local, que sea mi ciudad, o mi pueblo, o que esté tan mi casa para ayudar al frutero de la esquina, en vez de irme a un mercado a un mercado de comprar la fruta, pues mucho mejor. Esto probablemente en 2019, no digo a nadie, pero un poco por un poco por si estás en la población se habría realmente concienciado de esta parte. Y ahora sí que es una mentalidad tan... que estamos pasando todos tan mal y hay tanto sufrimiento que nosotros queremos aportar nuestro granito de verdad de las formas de hacer. ¿Vale? Por lo cual también aquí, si estamos participando en una silencia digital, tenemos que entender qué es lo que le va a tocar el corazoncito al siguiente a la hora de de los casos muy grandes. Además también se ocupamos mucho por la responsabilidad social y ambiental. Entonces decían que a veces somos más conscientes de lo que nos rodea, de lo que estamos haciendo a la que, a la que, así decirlo, a la que, en un medio ambiental y somos cada vez intentamos aportar nuestro granito de edad de la forma que sea. Por supuesto, estamos también muy focalizados en la salud mental, es decir, estamos todos atravesando los momentos muy complicados y muy extremos, por lo cual cada vez es más importante para nosotros estar bien mentalmente, y además queremos entretenimiento bajo demanda y disfrutar de servicios online. ¿Por qué? Realmente necesitamos estar entretenidos en todo momento porque tenemos más tiempo libre y no queremos en ningún momento estar aburridos y hay muchas horas sin llegar. Dicho esto, importante, ¿cuáles son las partes más utilizadas a la hora de buscar por ejemplo una marca general? Podríamos pensar, no sé si me encaja, a mí la verdad que viendo nosotros sí que me encaja bastante, en primer lugar buscamos a través de la página web o la aplicación del propio retailer. Y luego ya la segunda fuente más buscada o más utilizada para buscar información sobre una marca en concreto que nos gusta. ¿No me voy a decir? ¿No? A lo mejor no estáis... Cuando vosotros que miráis un producto no hay ocasiones que en las tiendas directamente no buscáis el nuevo sino que va a estar abajo. Cuando vení a buscar mi viaje... Bueno, hay veces, ¿no? No hay veces que ya ocurre que quieres buscar un hotel y te vas directamente a Google quizás en vez de pasar por Google. Depende de lo que estés buscando. Pero ya hay veces que me voy a decir lo he hecho porque si la aplicación es la que lo quiero reservar, sé el sitio en el que quiero comprar y por lo tanto pues ya en buscador me lo salto y busco directamente dentro de la plataforma. Si no, te vas a buscar. Pero es tan importante tener que saber por supuesto que la hemos de estar aquí es muy importante que la hemos de estar aquí es fundamental y que nosotros no podemos no estar y no estar optimizados. Pero esta parte ya como os fijáis no está a punto para que cuando nos den a buscar en la vida directa podamos captar a ese cliente y podamos entrar en un escáner y que pueda convertir existencia. ¿Vale? Y también es muy importante y muy curioso cuando estamos en un escáner que nos estamos tan duros lo que hemos hecho ha sido buscar a esta compañía aunque sea que lo iba a hacer ¿Vale? Esto es muy curioso porque si nos vamos en el club a las luces de la cueva es un análisis que se hace del lunes de la quinta de abril del 2020 y un caos todo esto es normal hasta que la gente hay un tipo histórico en las luces de por ejemplo jugar juntos en casa hacer la cena todos juntos en casa queríamos sentirnos que realmente estábamos juntos y que realmente teníamos ese sentimiento como de familia o al menos de ser unidos que se ve que a la persona estábamos atravesando un momento en el que ni siquiera nos poníamos por casa y por supuesto no podemos olvidar en estos casos móvil ¿Vale? Esta parte es súper importante si analizamos ¿Cómo son las búsquedas? Vamos a analizar tres pilares fundamentales para ver un poco cómo son los cambios porque efectivamente ambos pilares se ven impactados específicamente vamos a ver cómo es móvil cómo es el implemento de móvil para búsqueda de móvil para cuenta directamente y el implemento de instalar una aplicación directamente de cualquier criterio si vemos cada uno de los colores azules pertenecen a una a una barra y estamos comparando 2019 versus 2020 y nos damos cuenta en cualquier caso los incrementos son exponenciales no hay ningún tipo de estas tres de estas tres categorías móvil para búsqueda móvil para compra y móvil para instalación de aplicaciones que no se vean impactadas de manera positiva por lo cual esto es un sentimiento que no hay insisto en que no más y de manera más exponencial en el futuro y de hecho como me parece porque si si seguramente analizamos los datos de la fecha de 2020 de mayo de 2021 los chicos serían todavía más relevantes por lo cual por supuesto la parte de móvil no la podemos cuidar en ningún caso y pues vamos así al cuarto bloque que os quería contar esta parte lo que voy a hacer es aterrizar exactamente como nos van a hacer todos estos estamos de las propias de usuario al mundo del país a los empresarios esto es lo que quiere decir efectivamente como los clientes han cambiado sus hábitos de compra yo no voy a poder hacer lo que estábamos ahora ¿vale? porque lo ha quedado bastante claro y qué es lo que tenemos que hacer para realmente cambiar mi modelo de negocio en la dirección en la que lo va a necesitar en primer lugar que se dice muy fácil desde el hecho de su empleo tengo que un canal es decir tener excedencia en cualquier canal no puedo percibir como el ejemplo de una excedencia en un canal porque para mí sea el objetivo de mi estrategia de 2021 y de descuidar el resto ¿vale? con lo cual realmente necesitamos entender cómo está comportando el usuario no solo en online sino también en online y en el mundo ideal donde todo funciona perfectamente y las estrategias estuviera muy indecida la conexión de esos dos puntos sería perfecta por lo cual yo sabía perfectamente que si por ejemplo estoy buscando hoy imaginar mandalón rojosara voy a hacer veo el precio estoy buscando hago que estas luces a las opciones y después con el tono en la propia tienda física y me compro el pantalón que no con la tienda está reconectado ¿vale? esto es mucho más fácil para seguir en el papel y cada volta aguanta todo pero ponerlo en práctica en el día a día es muy complicado con lo cual esto no es nada fácil además también estamos bien en cambios en las necesidades del consumidor por tanto desde el entendimiento de la innovación ahora veremos en qué consiste el consumidor se están acuerdos más importantes que otra es decir antes que lo mejor que estamos en una búsqueda no era necesario entretener tanto al usuario ahora sí ahora queremos atraerle si no atraemos los estudios de la propia búsqueda con la vivencia de la experiencia que va y se va donde otro anunciante le esté dando una experiencia o más llamativa o más divertida o algo que pueda comentar con mi compañero etcétera y por eso es tan importante enlazarlo con el tercer punto que necesitamos invertir en nuevas tecnologías como ya hemos comentado las experiencias visuales son más importantes que nunca para realmente llamar a la gente del cliente que activarlo que viva lo que le queremos mostrar en esta experiencia virtual y que después pueda convertir ¿qué pasa entonces? que hasta ahora vamos a estar comportando el usuario lo que hacía básicamente es que dedicaban el tiempo en todo momento lo que estábamos muy focalizados era en descubrir estábamos intentando devagar o con los motores de busca con YouTube o por Facebook o por Instagram en muchísimas redes ¿qué pasa? que ahora ya no estamos simplemente intentando descubrir desde en cuenta una sensación de nuevas cosas de nuevos fenómenos de nuevos servicios de nuevos productos de nuevas redes o disto mañana estamos avasallados por lo cual lleva un momento en el que o realmente te incorporas a esa tendencia tan innovadora de sorprender al usuario o te has perdido y te pierdes por tu salud en planificar las compras y los días que se compran ¿por qué? porque era con muchos temas más comedidos también estamos un poquito más cautelosos digamos a la hora de planificar el video lo mejor me quiero ir a comprar el pantalón rojo de cara mañana porque pienso trasladar mucha gente en la tienda ahora es poco no hay que ir a ver si lo hará inline lo haré si es todo por el marco teléfono y ahora no con el teléfono luego puedo pensar bueno si la gente lo quiere con la aplicación a lo mejor no tengo que comer en el caso no tengo que pedir en el caso no tengo que coger en el caso con lo cual ojo que a lo mejor yo como un esencial ahora es una persona que a lo mejor si quiero buscar mucho si le daba mucho valor a la experiencia de compra de ropa en tienda física no sé vosotros pero ahora digo uff pero ahora ya ha dicho o me voy a llegar a casa me lo pruebo tranquilamente y puedo ir lo que me puedo permitir a la mujer es que a descanviarlo y me doy una vuelta de la aplicación lo sé es que ha tenido mi proceso de compra de una manera maravillosa y yo era más muchas personas que en realidad me gusta la misma física con lo cual pero mucho 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 entonces había un incremento de 25% o sea hay un punto de diferencia de 25% de incremento de tiempo para planear las formas de tienda ya aquí viene claro totalmente en este loco ahora mismo pienso mucho más en pensar que voy a comprar que necesito a lo mejor de manera espontánea no voy a la tienda además en el 30% que admiten cosas más equipadas no son buenas ofertas de nuevo buenas ofertas aparte es fundamental no se estáis recibiendo o se estáis viendo como tenemos ofertas en el mercado pero es verdad que como ha sido una violenta realmente mal en el 2020 y ahora estamos haciendo un especial poco en dar buenas ofertas a los profesionales para si captar esta atención y además un 73% estarán más orientados a objetivos centrados únicamente en artículos vitales es decir esto que quiere decir lo que parece en que ahora considerar a lo que es igualmente antes de pandemia haya un artículo que no lo consideraba lo consideraba normal en mi día a día y ahora lo que es que tengo un medio de un riesgo o estoy un poquito más afectado en el futuro de manera económica pues entiendo a considerar justo dónde gasto dónde no lo que antes para mí un artículo normal ahora es un exceso un lujo por lo cual esto también la propia marca lo tiene que interpretar y tiene que analizarlo y sobre todo de cara a analizar los precios para ver qué están contando y qué no los gastos y dicho esto además le damos también que entender qué están cambiando un específico con los consumidores y ponemos un poco en especial en el 40% de ellos que están desde el 18-19 años de que pongan online personalizados lo que es muy importante para que luego lo recogen a Miguel con la personalización de los consumidores hay un incremento de 21% de consumidores ojo que aparte de mirar el precio para entender si quiere hacer una cosa no ahora además miramos los detalles de la compra de la disponibilidad y las opciones de compra totalmente importante que ahora ya no compro nada que a lo mejor tenga opción de que me diga el gas moverme en casa porque realmente tengo un año mañana y quiero ver este tipo de disponibilidad me llegan 10 días me deja interesar entonces ojo que estas características me han vuelto igual de importante tomar no sé como lo veis vosotros ojo que no se te ha identificado con esto aquí quiere ver igual por el mundo la disponibilidad de producto no no yo creo que todos estamos en línea que la disponibilidad y las opciones de cosas que no se nos hagan entre adelante a la hora de analizar lo que queremos ¿vale? y por último el 10% de consumidores de 7 y 4 años tienen más experiencias digitales ¿vale? ¿qué quiere decir? como si te gustas no te gustas con lo cual el técnico de experiencia son cruciales porque por no imaginar un indústico como el maquillaje como los peinados o como simplemente una baja de sol una baja de visión es muy importante entender cómo no la va a quedar si una experiencia no la puedo llevar físicamente en la tienda no la puedo llevar a cabo o porque está cerrada o porque con los tienen o no puedo probar el producto se hace evitar comprobar y probar este tipo de productos directamente ni en la cara pero muy importante también esto que no hace mucha gracia que demos todos los productos y no nos quedamos en el texto pero la disponibilidad es súper importante pero no os creáis que vamos a ver una tendencia superior en entregas pagadas de hecho la tendencia si veis si os dais cuenta de que es un análisis de abrir el año pasado a 2020 que dais cuenta la tendencia por pagar para una entrega a los individuos es decir no quiero pagar me da igual no quiero pagar pero una entrega que haces en mi casa que pasa que cuando un beneficiante propone una entrega en casa pues ya de la derecha si ya tienes que pagar y está para atrás y realmente no quiero pagar por eso es un servicio con lo cual es muy importante la gente de la cuenta que realmente te quiero que te vienen convirtiendo tengo que plantearte que a lo mejor la idea que a ti no tiene que ser gratis con todo lo que yo convierte y por tanto los datos que nosotros nos preocupen en otra parte del de la logística porque si realmente implementa un precio y como un coste a la entrega en casa de cargo de trabajo de trabajo vale por aquí por lo cual lo que estamos de acuerdo con estas afirmaciones vale cuando nosotros tienen mejor por ahí muy importante de nuevo de manera gratuita y puede ser lo que además es decir, a lo mejor estoy justo en un sitio para cenar, estoy en una calle completa, por ejemplo, de aquí de cerca de Ewe y lo que quiero es que esté cerca de mí, no me quiero ir lejos, no quiero comprar el coche, no quiero atascos, no quiero taxis lo que quiero es que esté cerca para disfrutar de la experiencia en ese mismo momento y, por supuesto, cada vez somos más exigentes, como lo hemos podido ver a lo largo de todos estos datos y lo que queremos es cada vez más, te debemos cada vez más calidad, cada vez mejor producto, cada vez mejor servicio y que es lo que vamos a valorar muchísimo con todo esto que hemos visto en primer lugar, el person feel del producto virtualmente, es decir, lo que comentábamos, por ejemplo, desde los pintalabios esto es crucial, es lo que quiero es saber cómo me va a quedar obviamente, si yo busco el pantalón rojo cara y no me quiere gastar a comprar el pantalón pues me sabe bastante, o sea, tengo bastante complicado para entender cómo me va a quedar ese pantalón a mí misma pero si hay dos marcas que sí que realmente logran esa sensación de te puedo mostrar cómo te quedas te puedo mostrar cómo te queda, te puedo mostrar cómo te queda un perfil que es un suyo incluso tengo una modelo que con tres cientos separados, que tiene un perfil para ser al tuyo, tus medidas, tus costaturas te puedo enseñar cómo queda la prenda, el producto, el gafa, X, va a ayudar mucho a entender que el usuario te va a comprar abajo por supuesto, el pantalón y esta actividad cada vez ha avanzado por el site, esto no tiene ninguna duda y nada que decirte sobre el mobile, obviamente es básico que no podemos estar sin ello, porque evidentemente necesito que más va a hablar del usuario y por último, generar comunidad, es decir, en muchas ocasiones, seguro que no se han estudiado en muchas cosas por eso para lo mejor, pero en el momento, el dicto, o en el Google House, que conocemos nuestro House, para que alguien que haya experimentado, haya entrado y haya participado, como haya visto, bueno, simplemente para ver todo en la misma página, aplicaciones a las que se intercambian charlas, que tienen un contenido totalmente a través de audio, que son bueno, pues se plantean discusiones de todo tipo de temática, bastante interesante, y bastante exponentes por lo cual, nosotros mismos, a lo mejor puedes plantear un tema y empezar a dialogar pues, oye, esta sensación de continuidad, de medio de una sala de marketing, que me empiezo a hablar sobre mobile marketing y medio invento, pues, empiezo un poquito a sentir que estoy aportando mi terapia de arena a una comunidad y que ahora me siento que no tienen familia con lo cual, este también, el día de Instagram está siendo súper prioritario y lo que os comentaba, el entretenimiento, no solo hay que entretener, por entretener, sino que además tenemos que tener en cuenta, que es un factor clave para aumentar la compra online, con lo cual, ¿qué es lo que nos va a ayudar a esta mentalidad europea de la que hablábamos en principio? Hay un incremento de gasto en la compra, que el 29% tiene experiencia muy entretenida, que además el 25% afirma que se gasta más dinero que es posible probar el producto, como por ejemplo lo que os comentaba, ¿no? el pintar labios, el pintar labios, las gafas, etc. y además, el 24% de los 24% de los 24% de los 30% de los 30% de los gastos, se puede ver el producto en un análisis vero, por lo cual, esta parte también es muy importante, porque nos van a sentir que es una cosa muy buena de cómo es el producto, y oye, pues siempre es mejor que no vengo a tener nada, absoluto. Y por último, vamos con el último bloque, que es la eficiencia en cuanto a costes y basada en datos, que me parece la transición perfecta para ya darme los puestos más similares con respecto a los modelos de datos y de eficiencia. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, de nada te sirve aplicar los cuatro bloques interiores, ya sé cómo me gusta mi consumidor, qué es lo que hace, cuál es su comportamiento, cuál es su necesidad, de nada te sirve que no soy capaz de eficientar cómo el impacto a nivel de coste y sobre todo de entender qué está haciendo en cada uno de los casos del proceso de compra. Si le pierdo, si no soy capaz de medir todo lo que sucede, de nada me he servido los cuatro bloques. ¿Vale? Interpretar más de tecnología, de arte, etc. Entonces, sí que es verdad, que tenemos también que tener en cuenta que a medida que los ensamados se han vuelto online, y no solo eso, sino que haya los de estimantes, players que ya estaban en la industria, que ya estaban trabajando en online y utilizándome en online, ahora está la mano de la competencia digital es súper compleja. Por lo cual, no nos lo contamos con los que antes estaban atrás y ahora ya están en el corto alto, sino encima con sus investigantes que lo estamos haciendo muy bien. Por lo cual, o me subo al carro de esta nueva tendencia de la edición y de eficiencia os he perdido. ¿Vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Básicamente, primer punto, autometición y advanced technology. Lo que necesitamos es apalanzarnos mucho, apoyarnos en la automatización y en tecnología avanzada. En muchas ocasiones, en muchas ocasiones, no hemos apalanzado en un físico de estrategia, porque no era el momento, porque en muchos tipos no hubo tenido el conocimiento suficiente, porque lo he dejado para más adelante, porque la tengo las experiencias y mi presupuesto no va para más. Fenomenal. Ya ha llegado el momento en que no podemos decir que no. Ya no lo podemos hacer. Y, además, también tiene los modelos data-driven, es decir, que luego nos va a contarnos Miguel, de cómo realmente entiendo por dónde va pasando el consumidor, qué va haciendo en cada uno de los puntos del espacio siguiente hasta que convierte. Y, en función de esto, puedo tomar decisiones y consecuencias. Y, no podríamos hacer esto sin estar, realmente, por parte de las marcas, totalmente preparadas para adaptarnos. Es decir, donde que ya tenemos otras prioridades, que ya no sé si estamos bien, que no tenemos ventajas, que en ese momento que la automatización no va a dejar sin trabajo, etc. Y, no aplica más porque no tiene sentido, porque vamos a entender, efectivamente, cómo la automatización realmente nos va a dar los beneficios que estamos buscando y va a ser nuestra herramienta favorita para poder adaptarnos a este contexto tan complicado que estamos comentando. Por tanto, la presión de márgenes se ha hecho que la automatización sea más importante que nunca. Con lo cual, ya, lo que hasta ahora no era más realidad, ahora tiene que ser el poco y el centro de nuestra empresa. Es un poco el objetivo más importante. Y, con este término, además de la automatización, es súper importante, hay que potenciar también los modelos data-driven. Es decir, intentar entender exactamente por lo que es no adecuado, por donde ha pasado el usuario, y por lo que ha hecho hasta convertir. A dar expuesto más decisiones en consecuencia. Y, de esto, sabemos que todas las compañías que están implementando este tipo de modelo de subvención, tienen un incremento de 20% en las ventas, y un incremento del 30% en la eficiencia. Esto está, es un estudio que está intentando y probando, por lo cual, sabemos que esto funciona, que es el próximo paso que tenemos que dar a trasplotantes levantes en el contexto hospital. Y, con esto, lo que vamos a mirar, si pienso bien. Gracias. 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 Por ejemplo, mis padres AMAZO. Mis padres tienen 59 años. Normalmente, ¿qué hacían cuando querían comprar algo de AMAZO? Oye, Miquel, cómprame y mandamelo a casa. Ahora ya es que estoy en casa. ¿Qué me cuesta? Te hago la cuenta y ya es que ni me llaman. Ya me llaman un top y digo, vale, no te cuesta. Entonces, han cambiado comportamiento. Mi madre no tenía cuenta y yo no sabía que era YouTube. Empezó un confinamiento, empezó a consumir y de repente, cuando te das cuenta, es una consumidora no de YouTube. Es que se traga todo en YouTube. ¿Por qué? Porque antes decía, es que si yo quería ver una serie, si yo quería ver un documental, tenía que ir a la televisión, esperar a los anuncios, en cambio ahora con YouTube veo lo que quiero, cuando quiero, y ya ni siquiera así nos metemos a hablar de Netflix, ¿no? ¿Cuántos tenéis Netflix aquí? ¿Cuántos no lo tenemos? Igual acabamos de hacer. ¿Vale? Siempre hay alguien, siempre hay alguien. Está bien, está bien. Claro, exacto. O sea, al final pensad que somos los usuarios que queremos consumir. Lo que queremos, cuando queremos. Y eso lo ha cambiado el confinamiento. Para que os hagáis una idea, hemos avanzado en cuatro semanas, bueno, las cuatro primeras semanas de confinamiento, el e-commerce en Estados Unidos ha bajado lo mismo que en los últimos diez años, ¿vale? La penetración, el número de usuarios que he comprado online. Eso es para hacernos una idea de lo que ha ocurrido. Es un cambio brutal. No somos conscientes todavía. Acabará llegando. Pero de momento, bueno, sabemos que están pasando cosas y no sabemos cuál es la magnitud, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que para saber cuál es la magnitud necesitamos medir. Necesitamos saber qué está pasando. ¿Quién cree que es importante el mundo cústiles, el mundo de la analítica? ¿Aquí me está tan...? ¿Aquí me está tan...? Aquí. ¿Quién cree que la penetración es importante? Es todo. ¿Todo? Porque la ventaja online es que puedes medir. ¿Todo? 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 Si os digo que un clic cuesta 100 euros, ¿quién dice que es caro? Claro. ¿Te levanta la mano quién dice que es caro? Depende. Depende de muchas cosas. ¿Vale? Si yo vendo calcetines, un clic de 100 euros no es que sea carísimo. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, vi un buclete de Estados Unidos que se dedica a tener casos de atropellos en los que la multa son millones de dólares y el beneficio, por lo tanto, también. ¿Tiene euros es caro? Ya no tanto. ¿Vale? Por lo tanto, la medición es clave en el mundo digital para entender dónde invertimos, dónde gastamos dinero y cuál es el beneficio que vamos a traer. Para medir, hasta ahora necesitamos cústiles. ¿Vale? ¿Quién sabe qué es una cústiles? ¿Vale? ¿Quién sabe qué es? ¿Quién sabe qué es una cústiles? ¿Y cuál es la clasificación? ¿Quién sabe qué es una cústiles? ¿Vale? ¿Eso es lo que hace? ¿Pero qué? Cuando todo el mundo habla de cookies, ¿no? Una cústiles. ¿Qué? No sé si por qué no volví ni nada. ¿Qué? Es una cústiles. Pero eso es incangible. Yo quiero algo que pueda tocar, que pueda borrar, que pueda ser. ¿Un pedazo de código? Un trozo de código. A la gente habla de las cookies como si esto fuera un mundo que está ahí la cookie en el navegador. Es simplemente un trozo de código. Son letras, números, charteres, que lo que hacen es almacenar información dentro de nuestros navegadores. ¿Para qué se crean las cookies? ¿Para qué se crearon las cookies inicialmente? Inicialmente las cookies se crearon por varios motivos. Uno, para mantener la sesión. Oye, yo entro en una página web, yo entro muchas marcas, la quiero ver en español. Porque si yo leo en español y cada vez que entro tengo que decir si la quiero en español, en inglés, en francés, por un lado quiero que me mantenga las preferencias. Por otro lado, quiero que me mantenga el carrito. ¿Vale? Si voy a hacer la compra, yo que hago mucho la compra online, me meto en el Carrefour 75 artículos, por lo que sea me quedo sin material portátil y cuando vuelvo a Carrefour me ha desaparecido el carrito, me suicido. ¿Vale? Para eso nos vale la cookie. Nos mantiene la sección. Y luego adicionalmente, también nos sirve para realizar publicidad personalizada. Es decir, como nosotros en la cookie vamos guardando lo que el usuario ha visto, por dónde ha navegado, qué es lo que le interesa, dónde ha pasado más tiempo, dónde ha pasado menos tiempo, somos capaces de segmentar mucho la publicidad. ¿Qué ocurre? Que tenemos dos tipos de cookies. Cookies de first party y cookies de third party. ¿Alguien se atreve a explicarnos? Casi mágico. Cookies de first party. ¿Vale? Pensad que vosotros estáis en una página web. Entráis al port inglés y os lo hagáis con vuestro email y vuestra contraseña. El port inglés lo que hace es crear una cookie con el dominio del port inglés. De tal manera que solo el port inglés puede acceder a leer la información que hay dentro. ¿Vale? Yo soy el port inglés y dentro de esa sesión tengo el formato de usuario, la contraseña, tengo el carrito, tengo las compras que ya podía estar recientemente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Soy el port inglés, solo yo como port inglés puedo leer esa cookie. ¿Qué ocurre? Que ahora yo soy Facebook. ¿Vale? Y yo estoy en la web, por ejemplo, de Skyscanner y me logro con el usuario de Facebook. No me logro con mi email y mi contraseña. ¿Qué pasa? Que la única manera de que Skyscanner mantenga la sesión es crear una cookie de third party. Es decir, yo creo una cookie de Facebook, pero para utilizarla en Skyscanner. ¿Vale? Eso me ocurre, que ya la cookie de third party no solo puede acceder a Skyscanner, sino que también puede acceder a Facebook. Con las ventajas y los inconvenientes que tiene. Todo esto está muy bien si todo el mundo utiliza las cookies de third party de una manera sensata. Pero como somos los seres humanos, al final tendríamos a pervertir un poquito. Y oye, ya que lo estoy usando para mantener la sesión, si la puedo usar para exprimir al usuario, para revisarle con algo que me sirve. Y oye, ya que yo soy Facebook y puedo coger la información y ofrecerla a mis clientes, pues vamos a ver qué pasa. Nosotros como Google exactamente igual. ¿Quién conoce que es mi lista analítica? ¿Quién le sueño? ¿Vale? Que es mi lista analítica. Fue un suceso que ocurrió, bueno, en Estados Unidos, las últimas elecciones que hubo hace cuatro o cinco años, pero después, lo que ocurrió es que pudieron targetizar a la gente en función de los intereses que tenían, pero hasta límites insospechados. Es decir, la cookie de third party ofrecía tanta información a Facebook que luego podían segmentar. De hecho, Trump fue el primero que utilizó esta estrategia y creaban modelos que podían targetizar a gente que sabía que iba a votar hacia un lado y convertirlos directamente a votar hacia otro. ¿Vale? ¿Qué ocurrió? Que, bueno, pues, se creó en el mundo noticias de esto no puede ser, es una vergüenza, están vendiendo nuestros datos, ¿no? Al final, cuando algo es gratuito, ¿quién es el producto? ¿Vale? Entonces, bueno, empezaron a tomarse medidas. Bueno, el primero que empezó a tomar medidas fue Apple. Apple dijo, es una vergüenza, no puede ser que mis usuarios que navegan en mis móviles estén o tengan el riesgo de estar dando información a quien yo no quiero. ¿Vale? Y empezó a bloquear las cookies de third party. Primero empezó un poco suave y después voy a bloquear las cookies de third party, pero después de siete días. Dice, si yo entro a la web, durante siete días tome toda la información, bien. Luego ya dije, bueno, si es que total, lo que hacen en siete días no pueden hacer en uno. Lo que llamo las cookies de third party a partir de las 24 horas. Estas fueron nuevas versiones que fueron surgiendo de Safari, sobre todo porque es el navegador. ¿Qué ocurre? Que Python, que es otro navegador que probablemente alguno de vosotros se dice, oye, yo creo que esto es seguro para el usuario y que además le beneficia. Entonces, por lo tanto, voy a bloquear y voy a hacer lo mismo que hace Safari. Cuando ocurrió eso, dijeron, vale, pero luego, ahora que ya tenemos la sucia de third party durante un día, que nadie parece que haya tenido problemas, sobre todo de usabilidad, que es lo que le importa, que sus usuarios sigan considerando sus dispositivos como abusables, ¿por qué no las bloqueamos del todo y nos quitamos de problemas? Y así estamos seguros de que nadie puede usar ese dato de manera roja. Y bloquearon todas las cookies de third party. Y luego ya, hasta ahí, bueno, puede haber opiniones, más de acuerdo o menos de acuerdo, aquí hay un debate, ¿no? ¿Quiénes son las cuatro grandes del mundo tecnológico? Google, Apple, Google, Facebook y Amazon. De esos cuatro, ¿quién tiene negocio publicitario? Google, Apple, Facebook y Apple. Bueno, tiene la tienda, pero no tiene negocio publicitario fuera de eso. Por lo tanto, oye, si me cargo las cookies de third party, securiza mi usuario y de paso a la competencia da un poco de daño, pues también eso que no. Total, que empezaron a bloquear incluso las cookies de third party. Y ahora mismo, los navegadores como Safari solo permiten la cookie de third party durante 24 horas. Por lo tanto, si yo entraré por fin mes, hago mi carrito de la compra, pasa 24 horas y vuelvo a entrar, mi carrito desaparece. Personalmente, y es mi opinión, creo que afecta a la experiencia de usuario. Y es desagradable, ¿no? Porque tienes que estar logrando te da 24 horas y ya, pero bueno. Al final, es una elección, Safari ha tirado por ahí. ¿Qué ocurre? Que Google no puede encontrar el mundo, ¿no? Dice, bueno, es verdad que hemos tenido un problema con las cookies de third party. Vamos a darnos una pensada. Y esto fue hace unos años cuando empezaron a generarse debates dentro de Google de qué hacemos con Chrome. Porque al final Chrome tiene un porcentaje muy elevado de penetración en el mercado. Ahora, aquí en España creo que estamos en torno a los 85 o algo así. Prácticamente en muchos países, a los Estados Unidos, a los Estados Unidos, etc. Que Apple tiene una penetración también más amplia. Pero siempre Google es más de la mitad. Casi en todos los sitios, en China y en algunos. Por lo tanto, bueno, ¿qué hacemos nosotros con las cookies de third party? Venga, vamos a bloquearlas también. Pero, como nos vamos a dar un poco tan radicales, decimos, vamos a dejar que el usuario elija. Y vosotros, dentro de vuestros navegadores, podéis elegir si queréis bloquear las cookies de third party, si queréis bloquear las cookies de third party, o si queréis bloquearlo todo. Y queréis vivir como en el Amazonas, alba. Entonces, ¿qué decisión se tomó? A partir del 2022, si no hay fecha todavía, se van a bloquear las cookies de third party. ¿Por qué? Porque queremos asegurar este círculo. Este es el círculo de la publicidad de Internet. Nosotros necesitamos, por un lado, transparencia. Necesitamos saber dónde invertimos, el usuario necesita saber qué se está haciendo con su dato, etcétera, etcétera. ¿Qué necesitamos, por otro lado? Que es donde mostramos publicidad. Periódicos, blogs, entrevistas, etcétera. Ellos lo monetiquen. Si ellos no ganan dinero, de nada les sirve generar noticias, generar eventos, generar vídeos, YouTube, por ejemplo. No serviría de nada si no tuviéramos publicidad. Y luego también necesitamos que el marketing que hacen las empresas, que al final son los que pagan las fiestas, sea efectivo. Porque si no tenemos quién invierte, no tenemos quién monetiza, de nada nos sirve la transparencia. ¿Vale? Por lo tanto, lo que hicimos, pues, vamos a bloquear las cookies de third party. Y entonces, pues, se generó el cash. Literal. Todo el mundo, ¿qué va a pasar? Google lo hace porque es el mayor beneficiado, etcétera. Bueno, bueno, nosotros lo estamos haciendo porque ya hay gente que lo ha hecho antes y que opinamos igual y vamos a favor y queremos también que el usuario esté lo más seguro posible. ¿Qué ocurre? Que si nosotros como usuario no estamos seguros navegando, empiezan a pasar cosas. ¿Vale? Empezamos a poner al bloque, porque no queremos ver publicidad, porque nos están vasallando. Empezamos a navegar en incógnito. A mí me sorprende cada vez hay más gente que navega en incógnito por defecto. Por lo pesado que es, porque tienes que meter todo cada vez que te metes. Pero bueno, hay mucha gente navegando en incógnito. ¿Hay alguien por aquí que se navega en incógnito? ¿Sí? ¿Hay gente? ¿Sí? ¿Sí? Ahí, exacto, depende de la nacionalidad de gente que lo hace, depende de lo que estés haciendo, si estoy en el trabajo, si estoy... Hay gente que navega en incógnito. ¿Vale? ¿Y qué ocurre? Que estamos en una transversión. Es decir, nosotros que estábamos hablando antes de un mundo en el que podíamos hacer todo, como cookie de ser party, cookie de ser party, impactábamos, sobreimpactábamos, no pasaba nada y estamos transicionando. ¿Vale? Así es una situación con mucho más control de la popularidad. ¿Cuál es la perspectiva que vemos nosotros desde Google? Bueno, la gente dice, esto hacía todo en torno a hacer party cookies, pida en torno a la publicidad, y para nosotros no es así. ¿Vale? Para nosotros, la gente de party cookies es parte del marco. ¿Vale? Pero empezamos considerando lo que para Google es la base, es la confianza. ¿Vale? Si vaya a lo confiar en nosotros, cuando nosotros nos ofrecemos un producto gratuito, es imposible. A veces no vamos a Google Maps, no vamos a ver a Google Contro, no vamos a Gmail. Si ellos pensaran que nosotros estamos usando Gmail para algo que no es lo justo, ¿no? De que, por ejemplo, Gmail está excluido para hacer segmentaciones de publicidad. Nosotros no leemos vuestros correos para luego poder segmentar. ¿Vale? O sea, que con los móviles, de repente hablas y empiezas a recibir publicidad. El email es de todo. Exactamente igual con la transparencia. Yo sé que ya habéis notado que durante los dos últimos años llegan mucho más correos de Google de, oye, ¿qué quieres hacer con esto? ¿Vale? Creemos que tus contraseñas están vulneradas. ¿No nos ha llegado a Gmail? A todo. 72 contraseñas vulneradas. Si nosotros tratamos contraseñas. ¿Vale? Están aportados en estos últimos meses. Exacto. Claro, ¿por qué? Porque lo que vemos es que cada vez hay más sitios en los que hay pedido. Entonces, como lo tenemos todo unificado, somos capaces de tener esa transparencia y queremos que el usuario tenga el control. ¿Vale? De nada, pero siempre que tenemos nosotros, nosotros ponemos los controles e intentamos que cuando quieres una contraseña sea segura. Pero, oye, si tú quieres poner una contraseña que no lo es y poner, por ejemplo, el de 123456, no pasa nada. Nosotros, pero lo avisamos. ¿Vale? Lo avisamos. Y esta a priori no parece muy segura. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el final? ¿No? Pues que hay, todo lo que innova es private. No es privacidad. No es privacidad. ¿Vale? Y dentro de ese barco, nosotros vemos que en el alcohó la bandera hemos dicho, vamos a contribuir también a que el usuario esté segura. ¿Por qué hacemos esto? Principalmente por dos motivos. Tenemos cambio regulatorio, GDPR aquí en Europa, la ley de California, que es casi más agresiva que GDPR. Existe una ley de privacidad también en Brasil. Así cada país, bueno, dependiendo de la zona del mundo en la que te muevas, está haciendo sus esfuerzos, ¿no? Y está limitando que se pueda hacer con el tanto, que no, etc. Y luego tenemos, por otro lado, los cambios que hemos hablado en las plataformas. Hemos estado hablando de que esa parte empieza a bloquear, Google empieza a bloquear, y nosotros nos tenemos que adaptar. ¿Qué es lo que esperamos del futuro más reciente? ¿Vale? Pues esperamos tres cosas. Por un lado, que los identificadores individuales se vayan deprecando, ¿vale? Hasta ahora, vosotros dentro de Google tenéis un identificador, ¿vale? Que ha tenido diversos nombres, casi todo el mundo lo conoce como el Gaia ID, porque ese identificador ha ido desde Google, pero luego tienes el Google ID, el Google ID, ¿vale? Son identificadores que decían, tú eres Pedro. Esos identificadores se están eliminando. ¿Por qué? Pues porque son muy peligrosos, nos pueden dar mucha información personalizada en los usuarios. ¿Cuál es la segunda cosa que está ocurriendo? La industria empieza a agrupar datos para anonimizarlos, ¿vale? Yo ya no voy a ofrecer a Pedro el nombre, la dirección y el teléfono para que le traje dice, sino que digo, bueno, es que Pedro y Manuel piensan muy parecido a los dos, les gusta el fútbol, los dos, los del Atlético, buena gente, y por lo tanto, voy a meternos dentro de una agrupación, ¿vale? y voy a ofrecer esa información a las plataformas de publicidad, ¿vale? De esa manera, anonimizamos a la gente, evitamos que se puedan hacer cosas más peligrosas y ayudamos a que el usuario se sienta más seguro. Y luego, lo último, ¿qué ocurre? Que como consecuencia, las conversiones que observamos son muchas veces, ¿vale? Porque como hay mucho más bloqueos, como hay gente navegando el incógnito, como hay gente bloqueando el boobie, pues donde antes registrábamos 100 conversiones, ahora vamos a registrar 40, 50, entonces la gente dice, vale, ¿cómo me hizo? ¿vale? Hasta ahora, yo era capaz de verlo todo. Me estás diciendo que donde antes yo tenía un CPE de 100 euros, ahora lo tengo de 200 y no es real, ¿vale? Para ello, ¿qué hemos hecho? Hemos empezado a diseñar un framework que nos permite volver a medir de manera correcta. Por un lado, preservar lo que ya medíamos, es decir, si tenemos un sistema que medimos y funciona, no vamos a reinventar la rueda, eso lo vamos a mantener. Por otro lado, vamos a informar, es decir, vamos a intentar tapar esos graphs, esos huecos que habíamos dejado con otro tipo de datos que tengamos, ¿vale? Y luego vamos a securizar toda esa información para asegurarnos de que no se utiliza incorrectamente. ¿En qué se resume todo esto? Pues se resume en tres fases, ¿vale? Tenemos una primera fase que era la metodía del 2017. En el 2017 medíamos prácticamente todas las conversiones, ¿vale? Las cookies que teníamos eran muchas, la aceptación de cookies, todo el mundo tenía en la página web acepta las cookies, pero daba igual porque las píxeles saltaban igual, todo el mundo sabe que es un pixel. Sí, me lo que pone en esa llanta y me lo que pone en la puerta. El pixel es lo que dispara la cookie, ¿vale? Lo que crea la cookie. Por lo tanto, tú entrabas en cualquier página web, las retratabas y las cookies las tenías igual, ¿vale? Y luego saltó a YDIPIAR y con YDIPIAR la gente ya se empezó a poner las píxeles. ¿Por qué? ¿Por qué la gente se puso las píxeles? ¿Con YDIPIAR? ¿Por las 9000? Multas, efectivamente. En España funcionamos con multas, ¿vale? Entonces aquí en España las empresas empezaron a implementar, cookie consent, llamas en condiciones, ya haciendo saltar las cookies solo cuando el usuario ha aceptado, ¿vale? De tal manera que empezamos a perder conversiones observadas. ¿Qué tuvimos que hacer para complementar un poco lo que había pasado? modelarlas. Es decir, si yo sé que en Chrome la tasa de conversión del hombre de 24 a 35 años es un 10%, cuando estoy en Safari aunque no soy capaz de caer la conversión, el 10% de la gente va a convertir también. Siempre que sea hombre de 24 a 35 años. Por lo tanto lo que hacemos es modelizarlas, ¿vale? Y ya empezamos a tener dos tipos. Las modelamos de manera automatizada y empezamos a modelar algunas que nos permiten, ¿vale? Esto es donde estamos ahora y ahora hablaremos de qué herramientas tenemos para poder modelizar sin que el usuario acepte Google, ¿vale? ¿Y dónde vamos a 2021? Mucho más todavía, ¿vale? Seremos capaces de observar un porcentaje pequeño de conversiones y con ese porcentaje pequeño de conversiones seríamos capaces de modelizar mucho más de lo que no nos es capaz de modelizar en 2017, ¿vale? Pensad que esto se ha invertido literalmente. Estas son las que pasamos a observar, estas son las que observamos de manera anónima, es decir, sabemos que ha convertido pero no sabemos quién, y luego aquí ya empiezan a modelizarse con herramientas de las que vamos a hablar. Aquí, todo claro, dudas, preguntas, es la parte más densa, ¿vale? de la taza. ¿En qué tiene este impacto? ¿Por qué el impacto? Lo primero en el modelo de atribución, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si yo antes era capaz de medir absolutamente todo y ahora con los videos durante un día, el modelo de atribución que vamos a hacer es mucho más limitado. Luego, ¿en qué otro tipo de medidas nos afecta? Cuando hacemos un modelo de atribución, una parte importante no solo son los clips, sino que son las impresiones. ¿Quién sabe lo que es una conversión post-impresión? Pues, a través es una post-impresión. Post-impresión es, yo recibo una impresión y luego convierto. No siempre hace falta que yo haga un clip para convertir. Imaginar, que entro en YouTube, típica publicidad que me da la chapa siete, ocho veces, la salto, pues eso genera un recuerdo en tu cabeza que luego lo buscas y acabas convirtiendo a tu pareja mentira. Hay veces que generas rechazo, pero hay veces que también te genera un recuerdo de la marca que lo que hace es que te convierte, ¿vale? Es una conversión post-impresión. Tú no has hecho clic en el anuncio, simplemente ha quedado en tu recuerdo, lo has mostrado y has convertido. Con las medidas que se han tomado hasta ahora, de lo que hace PartyCoopid lo perdemos. No somos capaces de medirlo porque no tenemos esa herramienta que nos lo decía. Por lo tanto, hay que entender que ocurre con los modelos de atribución, ¿vale? Hasta ahora, ¿cuál es el modelo que se utilizaba por definición? Las Clicks. Las Clicks es el modelo que tienen todas las herramientas de Google por defecto, ¿vale? Vamos a atribuir la conversión al último punto que incluye. ¿Vale? En una conversión tradicional, lo que hablaba antes, alba. Buscábamos, entramos en una tienda, vemos un vídeo, me mandan un mail, tenemos un banner, ¿vale? Tenemos diferentes puntos, ¿vale? Aquí hay cuatro educados, pero normalmente hablamos de 50 a 70. Tenemos tres y cuatro del modelo que tenemos. Las Clicks es el que es el tradicional. ¿A qué canales beneficio? Venga, a vos. Escoja. A los que es para ventas. ¿Cómo? Para ventas. Venga, vale. Es lo que está más cerca a la venta. Decirme canales de marketing digital. ¿Qué cosas os encontráis cuando navegáis? Os encontráis, vale. Os encontráis muy bien. ¿Por qué? 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 Normalmente en las Clicks beneficia a los canales que están más abajo del panel. Es decir, a la búsqueda, porque cuando tú buscas le muestras una intención, y también beneficia a lo que llamamos retargeting. Es decir, si yo ya entro en la web y empiezan a vasallarme, es mucho más fácil que acabar con mis Clicks. ¿Qué ocurre? Que cuando Google se da cuenta de que ya tiene el market share de ser muy desarrollado, dice, vale, que no tenemos otro tipo de herramientas que también ayudan y que tenemos que ver cómo le damos a ese valor. ¿Cómo le podemos dar el valor? con un modelo que es Clicks. ¿Qué tipo de canales creéis que se pueden ver en el sitio? ¿Cómo? ¿Parte a media? ¿Tarte a media? ¿Vale? Los banners de... Banners de Provectin, los vídeos, ¿vale? Es muy raro que tú veas un vídeo, cliques y compres. ¿Vale? Todo lo que llamamos a hacer es Panels, es decir, esos canales que están más lejos de demostrar la intención que simplemente generan una impresión, un recuerdo en tu cabeza. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que seguimos avanzando y digo, bueno, las cliques injustos porque todos se lo dan a la parte de abajo, tres cliques injustos porque todos se lo dan a la parte de arriba y empiezan a desarrollarse nuevos modelos, ¿no? Como poseer modelos lineales. Oye, pues yo me cojo y divido entre todos por igual y aquí todos han participado. ¿Qué ocurre? Que probablemente, pues, los canales del principio y del final sean más relevantes. Posición date, basado en posición. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el que me inicia la conversión me está abriendo un aporte importante y es que me la finaliza también. ¿Vale? Luego también hubo gente y dijo, ya, pero es verdad que a medida que se acercan el tiempo un punto de contacto es más relevante para mí. ¿Por qué? Pues porque es más probable que si a mí me has impactado en las últimas 24 horas yo quiero darle más valor a ese punto de contacto. Y surgió el modelo en función del tiempo. Y después de todo eso llegaron los matemáticos y dijeron, este está equivocado. Esto, bueno, está muy bien, pero sigue siendo un corteo. Es decir, yo cuento por dos días pasados y atribuido. Vamos a generar un modelo que sea estadístico. ¿Vale? Que es el modelo de Atadrín. Ahí hay que tener matemáticas por detrás, principalmente la teoría del juego. ¿En qué consiste? Consiste en medir no solo las rutas que convierten, sino las rutas que no convierten, de tal manera que a un punto le vamos a atribuir cuál es su valor por contribuir a una venta y le vamos a restar cuál es su valor cuando cada vez que pasamos por él no convertimos. ¿Vale? Por lo tanto, es un modelo mucho más típico. ¿Qué implica? Tener muchos más datos, ¿Vale? Para generar un modelo de Atadrín. Hace falta un volumen de datos importante y también el hecho de que necesitamos capacidad y potencia. Por eso nosotros lo hacemos en nuestros servidores, ¿Vale? Por ver un modelo de Atadrín en un ordenador personal si hay un número, un conjunto de datos pequeños o por hacer si es muy grande es imposible. En todas nuestras herramientas, Google Analytics, Google Ads, Campaign Manager, tenéis el modelo de Atadrín para poder jugar. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona el modelo de Atadrín con una boda. En primer lugar, de pizarra del Tinder, ahora hacemos Swipe, tenemos una cita, dejamos puntos, proposición de matrimonio, aquí no hay que ir a ver, aquí ya proponemos todos y nos casamos. ¿Quién piensa que el importante es Tinder? Bueno, tenemos un par de, no quiero decir que no es Tinder, sino que crees que es importante, como un par. Si no, no se conoce ni me importa. ¿Vale? Bueno, es un razonamiento válido. ¿Quién cree que lo importante es la cita? Bueno, tenemos unos cuantos románticos en la sala, ¿me parece bien? Viajamos juntos. ¿Quién es el aventurero? ¿Vale? El viaje es clave también parece proposición de matrimonio. Bueno, aquí ya un poquito, ¿vale? Y nos casamos. ¿Qué ocurre? Que depende de a quién le pregunte, que va a decir que lo importante es uno o otro. Y yo estoy hablando con Tinder, Tinder va a decir precisamente lo que indicaba. Es que si no haces Facebook en Tinder, el resto resiste. Y yo, vale, pero necesito otras partes. Si le preguntas a la caída rodilla, te va a decir que, bueno, que Tinder estuvo ahí, pero que ha ido a comprar el anillo así o él y que si no, no sabría la casa o nada. Y luego ya si le preguntamos a la matemática vos, diría, bueno, es que esto tiene su balón. ¿Vale? Por lo tanto, cuando hagáis un modelo o cuando intentéis identificar a quién vamos a atribuir la conversión, pensad que todas las partes tienen un valor. Más alto, más bajo, pero hay que tener en cuenta cada uno de los puntos. Vamos a ver un ejemplo ahora con el curve. Una de las champions que van a en Madrid empieza por Trost, pasa por Bale, llega a Ventemar y Ramos de cabeza y metemos. ¿A quién atribuimos la conversión? Al árbitro. ¿Por qué ha tenido una conversión anárbitro? Porque estamos hablando antes de que si no somos capaces de meter algo, no somos capaces de demostrarlo. ¿Vale? Y también soy un jugador con una parte del partido que estaba fuera del modelo que nosotros estábamos teniendo en cuenta. Una variable exógena, una variable que no estaba metida dentro del modelo. El gol con el juego por lo tanto tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Vale? De cara a saber a quién vamos a atribuir. Imaginad que estáis haciendo un modelo en el que la lotería, el bingo, ¿no? ¿Cuánto te diste se invierte más? En enero o diciembre. Enero o diciembre y si hablamos dentro del mes. ¿A qué cobre? A principios del mes porque acabo de cobrar. ¿Vale? ¿Sabéis un momento en el que se invierte, bueno, en el que se baja mucho dinero en bingos, en loterías, en una puerta? El día que se cobra el paro. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Me he oído, evidentemente, porque la gente que está en paro si está gastando ese dinero en lotería es un poco por desesperación, ¿no? Oye, vamos a, tengáis una ilusión de querer conseguir, pero pensad que si yo estoy anunciándome en un portal de lotería, el momento más rentable de mi inversión es ese día. ¿Vale? Es el día en el que la gente cobra el paro, ¿vale? Porque va a empezar a invertir mucho y va a empezar a consumir. Por lo tanto, esa variable, si tú no la tienes en cuenta, de repente, vas a tener una tasa de compresión muy buena un día y no sabes por qué. No sabes qué está ocurriendo. ¿Vale? Por lo tanto, tenéis que pensar que hay variables exógenas que tienen lugar que no somos capaces de medirla, pero que son las que realmente demuestran que está ocurriendo en la realidad. ¿Qué soluciones vamos a poder implementar? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algún mal de vista? Que le excluimos ya de los regalos. Bueno, pasamos a las soluciones de medirla, ¿vale? Como habíamos hablado, nosotros empezamos a bloquear las subtilidades del party. Por lo tanto, lo que queremos es que toda la cutie sea de pesca. Para ello, tenemos el One Google Tag. ¿Vale? Es un pixel, que es lo que todo el mundo llama pixel tag, que es el mismo nombre. Y lo tenemos en todas las plataformas. Lo tenemos en Google Lab, lo tenemos en Google Analytics y lo tenemos en la parte de Airbnb. Lo vais a escuchar llamar como Gita, de Google Tag. Lo vais a oír hablar como OGP, One Google Tag. ¿Vale? Cualquiera de ellos es lo mismo. Es este famoso, ¿vale? El Gita, luego el site tag, como lo queréis llamar, es exactamente un pixel. ¿Vale? Es el pixel desde first party. Por lo tanto, somos capaces de medir, somos capaces de atribuir, somos capaces de segmentar y para eso nos va a servir. Es imprescindible que el Gita esté implementado en todas las páginas del site. ¿Vale? Es gratis. No hay mucha gente que me dice, ¿dónde lo implemento? Implementalo en todas las páginas. Cuanto más en más páginas de tu site esté implementado, más vas a ser capaz de medir. Por lo tanto, implementalo en todo tu site. ¿Cómo se puede implementar el Gita? Se puede implementar de dos maneras. Por un lado, cogiendo el pixel y poniéndolo a fuego en la página web. ¿Vale? Ahora el equipo dice, oye, quiero este pixel en todas las páginas web de mi site. Pum. Y te lo pego. ¿Qué pasa? Que eso pues genera, primero el sucio al código de la página web. Segundo, me pese de otro equipo para que se lo implemente. Si luego el fragmento del código Google lo modifica, como tú lo tienes pegado a fuego en la web, no se cambia automáticamente. ¿Qué tenemos para eso? Google Tag Manager. ¿Vale? Es un gestor de tags. Es un gestor que vale tanto para tags de Google como para tags de cualquiera que se puede poner píxeles de Facebook, de Amazon, de LinkedIn, de cualquier empresa que tenga un pixel. ¿Vale? Pero nos sirve para gestionar los tags sin necesidad de insulciar el código de la página web y luego adicionalmente a la actualización, al menos de los píxeles de Google. Por otro lado, si el píxel de Google cambia, automáticamente te va a cambiar algo. ¿Para qué nos va a servir el One Google Tag? ¿No? Por un lado hablábamos de que teníamos que taggear la web. Nos va a servir para recoger las conversiones que observamos, pero también nos va a servir para conseguir las conversiones que modelamos. ¿Vale? Luego, adicionalmente, ¿qué vamos a poder conseguir si tenemos el One Google Tag bien implementado? Vamos a poder atribuir correctamente porque sabemos por qué parte ha pasado, de qué canales viene, de qué campañas y podemos atribuir correctamente. Vamos a poder medir la incrementalidad, es decir, ¿mi campaña me está trayendo ventas incrementales o son ventas que ya vendrían de por sí? ¿Vale? la defensa en el caso del SEM para las marcas. ¿Todo el mundo sabe lo que es el SEM? Si yo soy una empresa, ¿debería tener mi anuncio para mi propia búsqueda? Fior. ¿Quién dice que sí? Es decir, yo soy el Codingless. Cuando alguien busca el Codingless, ¿yo tengo que pagar por aparecer pese a ser el Codingless o no? ¿Sí o no? ¿Quién dice que sí? ¿Por qué? Tienes que hacerse el SEM, ¿vale? ¿Quién dice que no? ¿Por qué dice que no? Alguien ha habido a ver, ¿no? ¿Quién ha dicho que no? ¿Vale? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Por qué no? Yo sé o bien y se están focalizando la actividad en todo el mundo. ¿Para qué voy a aparecer? ¿Vale? Especialmente. O sea, los dos estáis en lo correcto. ¿Qué ocurre? Que tenemos que aparecer si está la competencia. ¿Vale? Imaginad que a mí vuestra lavadora se corta inglés y yo soy ya mejor ya aparezco o tengo que defender mi marca. ¿Vale? Eso vamos a hacer demostrarlo con experimentos de incrementalidad. ¿Defender mi marca incrementa mis ventas o no? Hay que hacer una Ibitet. Luego no es la permisista es revisar. ¿Vale? Y personalizar las creatividades. ¿Quién recibe publicidad, por ejemplo, de los tiendes? ¿Alguien está por ahí en su inventete? Ya yo también, Carlos. ¿Estamos a 10? ¿Te mandan el mismo mail a todos? La igual que seas hombre o mujer, el día de la madre es el mismo mail para el hijo, para el padre y para el Espíritu Santo, ¿no? Hay que empezar a segmentar, hay que empezar a diferenciar, a personalizar la publicidad y para eso es clave la bendición, ¿vale? ¿Quién lo hace muy bien? Amazon. Cuando tú entras en Amazon, Amazon siempre te enseña lo que tú quieres ver. ¿Vale? Tienes modelos muy buenos para ser capaz de ofrecerte lo que tú quieres o lo que todavía no sabes qué quieres pero lo vas a querer. ¿Vale? Y todo eso lo consigue a través de la edición. Y luego, el último punto es el de SmartViris. Hablaba Alba de que ahora mismo cada vez tenemos menos recursos con la situación en la que estamos tenemos que automatizar. Si no tenemos una implementación deudita no vamos a ser capaces de automatizar. ¿Vale? ¿En qué se acaba resumiendo? En realidad, si tenemos todo bien implementado, somos capaces de utilizar cada una de las partes de las herramientas, vamos a ser capaces de ganar más dinero. La siguiente herramienta de la que vamos a hablar es el Consent Mode. ¿Vale? Hemos hablado de que ahora mismo el Vitax salta cuando el usuario permite, acepta cumplir. ¿Vale? Es una herramienta que necesita de la aceptación del usuario para poder lanzarse. Consent Mode es una herramienta que funciona para cuando el usuario no acepta. ¿Vale? Y dentro de Consent Mode tenemos dos variantes. Tenemos una variante que es para publicidad y una variante que es para analítica. ¿Vale? Cuando nosotros entra en una página web y os dice ¿Quieres aceptar todas las cookies y venderlo a mal diablo? ¿O quieres customizar tus cookies? ¿Vale? Si dices customizar tus cookies te deja elegir entre cookies analíticas, cookies de publicidad, etc. Normalmente. ¿Vale? Por eso los segmentamos y los separamos. Porque puede haber gente que acepte las cookies analíticas pero no acepte las de publicidad ni si veas a las dos o ninguno. ¿Vale? ¿Para qué sirve? Un usuario va a la página web y rechaza tus cookies. ¿Vale? Dice que no quiere no quiere tener cookies. Nosotros lo que hacemos es lanzar el concept mode. Lanzar como si dijéramos un testigo. No es una cookie, simplemente es un evento. ¿Vale? Es una variable que está ahí y lo que dice el usuario no ha aceptado el cookie. Lo tercero que hace el usuario es que cuando ha rechazado acaba convirtiendo. Si el usuario acepta las cookies lanzamos en gita lo tenemos todo medido. No hay problema. Si el usuario no ha aceptado primero hemos lanzado el testigo. ¿Vale? Ya tenemos ahí un testigo que nos va a decir que alguien ha pasado por ahí. Y luego si el usuario convierte avisamos al testigo de que el usuario ha convertido. Por lo tanto no sabemos quién es no sabemos ni lo que ha comprado ni siquiera pero sabemos que ha convertido. ¿Vale? Lanzamos un kit que llamamos Analytics o a Google Ads para saber que el usuario va a convertir. ¿Para qué nos va a servir todo eso? Para tener una tasa de conversión real. ¿Vale? Imaginad que somos la clase. Ese fondo va a ser el que compro. ¿Vale? Ahora mismo estamos aquí y imaginad tres tercios solo compro un tercio. ¿Cuál es mi tasa de conversión? Un tercio. ¿Vale? ¿Qué ocurre si yo ahora digo bueno es que esta mitad no me está informando de lo que pasa? Yo no sé lo que pasa. Si yo me quedo solo en esta parte y este tercio convierte en mi tasa de conversión. Este, sí, pero mi ecosistema es este porque esos de allí no me quieren ni informar. Me queda aquí la mitad. ¿Vale? Por lo tanto la tasa de conversión está pervertida. ¿Vale? Si no somos capaces de saber lo que está ocurriendo con la gente que me rechaza mi tasa de conversión no es real. ¿Vale? Para eso no sirve el consenmo. Aquí tenemos un ejemplo de 100 usuarios 10 usuarios me convierten. Tasa de conversión un 10%. 5 consenmo. Ahora me voy al consenmo. Tengo 100 usuarios. 30 me declinan. Por lo tanto los 30 los tengo que destruir. No sé su medición. 70 usuarios convierten y de esos 70 10 son los que realmente me han comprado. ¿Qué hago con los 30 que me han rechazado? Los modelizo. ¿Por qué? Porque si aquí hay una tasa de conversión que son 10 de cada 70 aquí también habrá una tasa de conversión de X de cada 30. ¿Qué hace? Que mi tasa de conversión donde antes era un 10 a la baja de un 14% y esa es mi tasa real. Si esto lo llevamos a un mundo digital en el que el objetivo es un CPA se recibió que no conseguir cada lead a 10 euros. Pues donde antes a lo mejor el lead era 10 euros ahora el lead es 9 o es 8 es un lead más barato pero es el coste real. ¿Vale? Para eso utilizamos pues de todo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué? Solo te lees en el que el tipo no ha estado público que también te confirmó pero sí te lees la dirección. Te lees la... O sea, lo que hago es que te envío un evento de... Y te aviso te he convertido pero no he mido nada más porque no tengo Google. Solo aviso de que... Entonces, ¿por qué han hecho modelar el resto de la gente que no lo va a conseguir sin que se diga todo el tema? Porque hay gente que modela y no convierte. Entonces, como saben los que han convertido modeliza a los demás. ¿Vale? Entonces, tienes que ayudarte y luego porque además hay partes en las que ni siquiera tienes información. No porque haya descartado sino porque el navegador no lo permite como Safari. Si te estás bloqueando la cookie no eres capaz de medir también tienes que modelizar. ¿Vale? ¿Qué pasa si antes siempre compraban una paqueta y un porcino y lo rechazó todas las compras? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con ese cumplimiento un medio de ese cumplimiento de las compras que hicieron la compra? ¿Uhm? ¿está para un poquito? Claro, la única manera que tenemos de saber que ha convertido es con concedores. Es la única manera que hay. Si no, no vamos a saber que se ha convertido y ya tienes que empezar a extrapolar. Si tengo 100 conversiones digitales pero medidas en mi herramienta solo hay 70 pues sé que hay 30% que ha convertido pero no está saliendo porque me está rechazando Google. Con ConcentMove ni siquiera te hace falta hacer eso. ¿Vale? La propia plataforma aparece porque las herramientas de Google modelizan. Todavía no todas. ¿Vale? Vamos hacia ello. Durante 2021 estamos implementando modelización en el resto de la vienda de Google Earth y que está ya disponible. ¿Sí? Sí, sí, claro. ¿Más preguntas? ¿Sí? Si eres capaz de modelar el resto de que te está diciendo que no convierte y también lo que convierte en estar morando o marcar ¿por qué directamente para eliminar la cookie? ¿Por qué no? No, porque si no tuviera cookies los primeros no serían capaces de medirlo. O sea, los primeros son capaces de medirlo. Claro, de los que habían aceptado soy capaz de medirlo porque tengo una cookie. Si no tendría que implementar el concept mode para todo claro, pero ¿qué pasa? Que una cookie nos da mucha más información. Una cookie te genera la... Oye, pues sí, pero al final el objetivo es la prioridad del cliente. ¿Sí? El gobernador y el trabajo. Claro, pero volvemos a la primera slide del título. Necesitamos que el marketing sea rentable y para que sea rentable necesitamos que sea eficiente y para que sea eficiente necesitamos la fuerza. Claro. ¿Por qué? Porque si no yo no soy capaz de diferenciar entre un buen juez. Lo único que hacemos es solo vamos a usar la información del que acepta. O sea, yo no tengo problema en aceptar la cookie. Claro, luego el resto... No te puede hacer que ser un camino. Nada más te muestras con la cookie pero eso la compra aquí. Eso es lo que hacemos pero eso no sirve para medir. Pero no nos sirve para segmentar. ¿Vale? Eso no sirve para decir el usuario ha comprado pero no me sirve. Tú imagínate que yo por ejemplo soy del corte inglés sin duda has comprado una lavadora. Y yo digo bueno, yo sé que es una persona que le interesa a los clientes de todo México y ahora te quiero vender un frigorífico. Si yo no tengo la cookie no soy capaz. No sé quién eres. Por lo tanto no puedo volverte a impactar con lo mismo. insisto en esta pregunta porque saben la pérdida que son muy mayores para este día. En los últimos seis meses no sabían bien correctores para hacer las cúpulas. Ahora que no sé es porque siempre lo están y así como es una experiencia que no me voy a ver porque de eso todo no me voy a ver ¿Cómo decidí? ¿Cómo decidí? ¿Cómo decidí? ¿Cómo decidí? modelizando somos capaces de medir estamos muy atrás pero la primera parte, modelizando o sea, pasamos a observar la décima parte de lo que observábamos antes porque hay mucha gente que deshastamos y los navegadores no deshastan y lo que hacemos es modelizar tenemos mucha información dentro de Google como para saber que si eres de un determinado tipo, tienes una propensión a venta y luego modelizamos los demás aún así es un comportamiento normal lo que pasa es que afecta la experiencia de usuario si tú no aceptas cookies, cada vez que entras tienes que sentar todas tus referencias, tu sesión y eso es un problema pero una pregunta es que siempre la aplicación se usa de una manera normal pero cuando venga la voz cuando venga la voz ocurrirá exactamente igual claro, claro tú por ejemplo puedes hacer una búsqueda de voz en Chrome o en el móvil si tú estás haciendo en Android, habrás aceptado las comisiones antes cuando tú creas tu cuenta de Google y demás y aceptas o restatas y luego en otros navegadores tú haces lo que pones que no es una búsqueda por voz sino que es una búsqueda por voz traducida de un texto entonces al final es como si lo buscara por escrito una última pregunta con respecto a entrepasar este es el dato que te aporta el que es incómodo o sea, el que no sabemos sabemos solamente que convirtió y sí, sabemos el CPA real o el que persigamos en este momento pero detrás de la interpretación de ese dato o sea, sí, ya yo sé que tengo un por ciento de CPA pero este que no sé que me aporta o sea, todavía no me aporta a la hora de invertir imagínate que tú me dijeras mira, yo puedo vender coches pero cada coche me puedo gastar 100 euros en invertir para vender un coche si yo solo tengo medidas ese concentrado de gente que me acepta cada coche me va a costar 120 o 130 ¿por qué? porque cuando divido la inversión total entre el número de conversiones el número de conversiones es más pequeño del real entonces cuando soy capaz de añadir más conversiones porque son las que he medido con conche en Google mi CPA va ¿vale? aumenta el número de conversiones el que sea el de Google con la coche está ahí ¿vale? es hasta aquí que yo entiendo que es un contexto complejo pasamos a la siguiente parte Google Analytics podemos hablar de tres herramientas para solucionar el mundo a Google poner un lado en Google Tag con otro lado en Google y ya a Google Analytics hasta ahora todos habéis visto Google Analytics Universal versión premium, versión gratuita pero siempre Google Universal está basado en Google cambio de concepto con J4 ¿vale? lo llamamos J4 o J Premium ahora hay diversas formas ¿vale? ¿qué ocurre con J4? ¿qué es lo que hemos generado? ¿por qué hemos creado una nueva venta analítica? lo hemos creado porque queremos una venta analítica que sea para ir a CIFER es decir, cuando nos hemos encontrado con esos problemas de la gente usando el dato para lo que no debe vamos a crear una herramienta que está pensada primero en la privacidad ¿vale? por lo tanto dejamos de utilizar las cookies y pasamos a utilizar eventos igual que hemos hecho con un concepto nuevo y el TITAN dejamos de usar una parte y usamos la otra medimos en eventos segundo nos permite medir medición que los chat cosa que antes con Google Universal se podía hacer pero era más complejo ¿vale? nos permite medir tener dos plataformas entre Google Ads y Camping Manager entre Google Ads y Certasticity cualquier plataforma te permite medir incluso fuera del Google ¿vale? no tiene poder medir herramientas de Google y luego tiene toda la parte de Machine Learning que no tenía Google Analytics Universal ¿vale? tenemos audiencias predictivas tenemos modelos de Machine Learning para incluir cuáles serían el resultado de aumentar la inversión en un determinado canal etcétera ¿vale? ¿cómo cambiamos? hablamos de cambiar de un Google Analytics tradicional basado en sesiones a un Google Analytics basado en eventos ¿vale? para medir la sesión necesitamos una cookie para medir el evento no necesito nada no hace falta que el usuario acepte o rechace porque al final es un evento no es una cookie ¿vale? además ¿para qué nos sirve? no tiene sampling esto era un problema de Google Analytics Universal ¿sabéis todos qué es el sampling? es una muestra es una muestra es decir como era el Google Analytics gratuito si tenías un volumen muy grande de datos te muestreadas y me decía la muestra dice que con una alta probabilidad que esto es así pero no estaba seguro 100% con G-Code ya lo es antes ¿vale? adicionalmente ¿qué nos permite? unificar todo el base a nuestro user ID pero este user ID no es el de Google es el user ID que yo pongo como mi página web es el user ID que te atribuye el coaching inglés el user ID que te atribuye a Amazon vale es un user ID concreto luego además ¿qué incluye? incluye la Google Signal es decir todos los datos que nosotros tenemos por ser Google pues cuáles son tus intereses tus datos demográficos etcétera lo metemos dentro de la herramienta y metemos los devices ID es decir ya no solo tenemos en cuenta el ordenador sino que tenemos en cuenta móvil estables etcétera y lo metemos todo dentro del mismo modelo este cambio de paradigma nos permite que por un lado teníamos un reporting bastante limitado porque no había conversiones cross dispositivos es decir si yo empezaba buscando en el ordenador y acababa convirtiendo en el móvil o viceversa eso no éramos capaces de medirlo con el Google Analytics tradicional ahora sí somos capaces de hacerlo con Google y además lo que nos permite es que con más tiempo vamos a ser capaces de predecir determinados comportamientos ¿vale? con modificación además ¿para qué nos va a servir? para generar impacto directamente en negocio ¿vale? Google Analytics Universal estaba más enfocado al marketing digital y ahí por estar enfocado al negocio sin más independientemente del marketing digital ahora está mucho más enfocado a entender qué está pasando con tu negocio digital más allá de entender qué está pasando con tus campanes ¿vale? ¿qué tal enfoque que tenía? ¿dudas? ¿preguntas? ¿cuántas que tienes 15 minutos? o sea ¿cuántos que vas a dar es tu antes que me digas más? está todo enfocado al negocio más enfocado a BI ¿predicción? claro predicción modelo de marketing generación de audiencias predictivas etcétera ¿cuántas que vas a dar el conocimiento del funcionamiento totalmente de un análisis que va un poco colecto en este sentido con la introducción de esta nueva herramienta claro bueno de hecho el antiguo se va a deprecar todavía no porque al final los clientes tienen que empezar y ahora lo que recomendamos desde Google es que trabajes con los dos que tengas el tradicional y que tengas el nuevo a la vez que empieces a recoger el data con el nuevo que tú te sigas haciendo el tradicional que es el que tendrás fino y con el nuevo va recogiendo data y luego ya lo utilizas una vez que veas que los datos son consecuentes entre los dos ¿vale? una implementación de J4 lleva su tiempo es gratuita podéis acceder a la merchandise store y tiene una cuenta de J4 a la que podéis acceder de Cazarear si tenéis cualquier duda le pedís sacarlo en nuestro mail lo dejamos luego y podéis acceder a la cuenta de una manera gratuita ¿vale? 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 de las tradiciones de J4 y los dos funcionan pero ya todas las nuevas funcionalidades solo salen para la nueva ¿vale? por lo tanto cualquier cosa moderna y chula que vaya a salir va a salir ya para J4 ya no va a salir para Analytics integraciones nuevas herramientas etc. sale todo para J4 ¿vale? en modelización por ejemplo no se va a aplicar en Universal pero sí se va a aplicar en J4 ¿vale? si tienes una nueva página de comércio entonces es mejor usar directamente el J4 es mejor usar el J4 es un poquito más complejo a la hora de entenderlo porque estamos acostumbrados a la J4 o sea si te implementas una herramienta tradicional casi no implementamos el de siempre yo implementaría los dos oye no es muy complicado si hacer la implementación la implementación del DataLayer que es una base técnica del Analytics antiguo también te vale para el nuevo entonces no necesitas reimplementar dos veces y vamos a pasar a la última parte porque si no me quedas un tiempo para el cajú y os dejo sin regalo que tomen más que tomen más y nosotros estamos hablando somos un retailer somos una página web muy bien muy bien y queremos impactar a nuestros usuarios pero no todos nuestros usuarios pasan por la página web y no todos nuestros usuarios aceptan cumbres ¿vale? por lo tanto ¿cómo podemos impactar? les imaginan volvemos a Corte Inglés me gusta mucho Corte Inglés ¿cuánta gente cree que compra en Corte Inglés compra en un espacio físico y cuál compra por internet? 30 o 40 no tengo ni idea ni la parra es como que haya mucha gente que compre en la tienda que nunca haya comprado en live ¿vale? pero eso no quiere decir que yo quiera impactarle ¿vale? porque como Corte Inglés tiene la tarjeta del Corte Inglés sé su correo electrónico y sé su teléfono con eso nosotros como plataforma Google como tenemos a los usuarios logados somos capaces de traducir esa información ese teléfono y ese email en un usuario para que le puedas impactar ¿vale? ¿dónde podemos impactarlo? en Google Sheets en Display en D2 y en D-Mail ¿vale? vamos a ser capaces de utilizar la data de los usuarios que están logados en estas plataformas para impactar en campañas de publicidad ¿en qué se convierte? si yo tengo un usuario que no ha pasado por mi página web pero sé su mail y sé su teléfono y por lo tanto puedo generar una audiencia de gente a la que quiere impactar con mi campaña ¿vale? y no necesito que pase por mi página web imaginar en un concesionario ¿vale? hay gente que va al concesionario prueba el Corte que le hace un teledrive deja su correo y deja su teléfono pero no entra en la web ¿vale? entonces ese correo y ese teléfono lo podemos usar para impactar ¿cómo funciona? pues bueno por un lado podemos usarlo para impactar a usuarios por otro lado podemos usarlo para excluir a usuarios ¿vale? tan relevante es el que me compra como el que no imagina que soy Movistar si ya has ido a la tienda y me has contratado a la fibra aunque no la hayas hecho por internet si yo se puede tu correo te excluyo no voy a seguir impactándose con publicidad ¿vale? y luego puedo encontrar audiencias similares es decir si yo sé la gente que me compra su email su teléfono lo subo a Google y me genero una audiencia a su vez me genero una audiencia similar de gente parecida por lo tanto el volumen de gente al que pueda alcanzar es mucho más grande ¿vale? a la hora de realizar campañas es súper potente y es muy novedoso ¿vale? esto es como funciona ¿vale? como se hace dentro de Google tú exportas exportas el email y el teléfono de tu base de datos lo subes a Google Google y lo hasea para que la información sea segura para que sea GDPR con players etcétera nosotros no recibimos el texto entrado de ninguno de los emails y los teléfonos ¿vale? lo recibimos ya haseado o ajustado y luego lo que hacemos es el enlace con nuestra plataforma ¿qué elementos se pueden utilizar para hacer el matching? se puede utilizar el email se puede utilizar la dirección física esto funciona mucho mejor en Estados Unidos que aquí en España evidentemente podemos utilizar el número del teléfono y quiero que va a entrar el device IP ¿vale? que es el número identificador de vuestro dispositivo móvil con cualquiera de ellos se puede generar una audiencia y la última corrupción de la que vamos a hablar es Enhanced Conversion estamos hablando antes de que hay usuarios que bloquean y necesitamos modelizar las conversiones ¿para qué nos sirve Enhanced Conversion? pues igual que hemos hablado de Customer Match con el mail y el teléfono del usuario vamos a hacer lo mismo para las conversiones cuando realicéis una compra en la Tech Group Page en la página del final siempre está vuestro email y vuestro teléfono como nosotros en Google somos capaces de con ese email y ese teléfono saber qué usuario eres lo que vamos a ver es si has hecho clic en alguna de las campañas es desanunciante ¿vale? yo soy pues es por inglés he hecho clic en una campaña he ido a la tienda física y he comprado o he comprado por internet pero es bloqueado ¿vale? yo no puedo saber y además es por inglés por lo que sea no tiene que implementar con ese móvil imaginaos ¿vale? con este píxel que si tú pones el email y el teléfono Google es capaz de hacer el matching por detrás para saber si un usuario ha convertido ¿vale? por lo tanto igual aumentamos el número de conversiones registradas bajan nuestros CPA incrementamos podemos incrementar el coste de inversión este tránsito por lo tanto es un conjunto de soluciones que hay que implementar los que se dicen que hay que meterse con todas a la vez una a una ¿vale? el GitHub es el más importante una vez que esté implementado el GitHub y ya que esta solución es la más sencilla con esta información que ya tenéis en la página web es una beta por lo tanto hay que pedírsela al punto de contacto que tengáis en Google es decir normalmente si trabajáis para una agencia para afectar a un cliente tenéis una como manager que ahora lo quedaría antes del puesto donde que estoy le pedís oye quiero esta beta y os la sigo ¿vale? y hasta aquí ahora dudas preguntas tenemos cuando te lo volví un libro venga en la página web eso es y dentro de Google Tag Manager al final Google Tag Manager es lo que llamamos un contenedor tú instalas la etiqueta Google Tag Manager en la web y esa web luego ya el contenedor lo gestionas en paralelo además tiene una ventaja y es que Google Tag Manager cargan asignos tú estás cargando tu página si el pixel no cargaba no cargaba lo demás y si un pixel no funcionaba pues la página web no cargaba ahora como carga en paralelo si un pixel falla da igual la página web sigue cargando y el Tag Manager a su vez en paralelo vamos a ver y dudas más dudas o más dudas o más dudas o más dudas o más dudas yo parece que todo el mundo ha cumplido yo ya a mí esto me queda lejos me interesa no me interesa Vamos como volviendo a 10, 15 años atrás. Tecnológicamente es un reto, porque es volver a hacer marketing como se hacía hace muchos años. Pero bueno, luego yo me he quedado con la parte más básica del mundo Google, empezaré a escuchar la palabra blog. El blog es como nosotros llamamos en Google a la agrupación de cohortes. La gente que piensa igual, la vamos a apuntar y le vamos a dar un número. Que piensa, que se comporta, que le interesa lo mismo. Para en vez de decir, targetito al número 3, al 5 y al 10, targetito al grupo 25. Porque en más o menos sentido que tiene un total de facilidades. Y eso lo llamamos blog. The directive learning reports. Corrían, si me equivoco, para presumir la idea. O sea, antes medíamos, o sea, antes era como muy básico. Antes medíamos porque teníamos muchos datos. Ahora, la ausencia de Google nos obliga más bien a aprender de tendencia. Y yo lo veo hasta cierto punto positivo, porque ahí va a entrar la machine learning. Y más que darle tu nombre, tu beso, vamos más bien a desarrollar tendencias y algoritmos más afectivos. Totalmente, totalmente. De hecho, lo que te hace eso, te obliga a innovar. Porque tú antes te habías acostumbrado a que esa persona le gustaba blanco, negro y rojo. Y le impactaba con blanco, negro y rojo. Y ahora te das cuenta de que le gusta blanco, negro y rojo. Pero que se parece a ser de allí. Y los agrupo. Y no es que impacta a los dos. Y con paro. Te va a dejar hacer cosas que ahora no se podían. Que no siempre era blanco, negro y rojo. Depende del momento. Entonces, bueno, es un reto, pero creo que es un momento muy poquito. Y ahora para desarrollar esta, por ejemplo, ahora viene todo lo de desarrollo de los tuning y las extensiones y demás. ¿Estamos ahora entero con todo esto? Bueno, no es que estemos entero, pero hay que adaptarse. O sea, hay anuncios, ¿no? Por ejemplo, Google Express ha dicho que va a bloquear todos nuestros blogs. Bueno, habrá que ver. Porque habrá gente que la acelta, habrá gente que lo rechace. Este es ahora mismo que está ahí. Vivimos en un poco en un momento de no saber qué va a pasar. Bueno, hay que hacerlo bien. Yo lo que digo es que hay que poner las bases. Y luego el usuario de esta rechaza, pero por lo menos que tú tengas las bases para poder medir lo máximo posible. Y luego el usuario no quiere medir, pues es que es como el que no quiere poner su dirección de la calle. Contra ese no vas a poder hacer nada. Pero por lo menos que con el resto tengan la mayor información posible. Estoy pensando un poco más en los pequeños, porque siempre hablamos de agencia, además. Pero hay un gran sector, que es los precios pequeños. Sí, sí, la pymes. Que necesitamos ya los plugins ya programados y demás. Todo eso obliga. Yo trabajo con un cliente que es un mequitito, o sea, que tiene inversión de 300 o 500 euros. Y J4 es la mayor innovación para ellos. O sea, piensa que una herramienta que te genera un modelo predictivo de usuarios que tienden a convertir, el planter no era viable. Y ahora te la hacer, J4 es una de las generaciones. Un trato de algo cualitativo importante. Pero hay que prepararse. Porque al que fuera un cliente pequeño no lo implemento con su mouse, implementaría el guitar y en Hansconversión. Y con eso estoy cubriendo a los 85-90%. Que está listo para poner en cualquier... Que está listo para poner en cualquier... Esa es la parte que me ha enterado. Sí, sí, sí. Aún me habló de Wall Street. Hay otro actor que ha tenido también que me anuncia mucho por el hombre y el cliente. Porque el país, digo... También se puede implementar en todo. Se puede implementar en todo. Ahí ayer salió un anuncio de que se integra con nuestra parte de Wall Shopping. Normalmente nosotros tendríamos a intentar integrarlo con todo el mundo. Con todo el mundo. Con todo el mundo que tenemos que tener algo positivo. Hay gente que nos ve como algo negativo. No es que todo el mundo tiene su opinión. Se puede implementar absolutamente en todas las páginas web siempre. Igual no tengan un código para este TNL. Con eso es suficiente. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gracias. 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 A ver qué bien. Verdaderos faltos. La mitad de dos más dos son tres. Mira. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!